Tío, eres el amarillo, pero te llamas el blanco, cabrón, que ya te he pillado el truco. Bueno, y el negro es el negro y es blanco, ¿sabes? Oye, tío, no hay gorros elegantes, hay uno, pero te vas a... ¡Hijos de puta! Clara, dale. Oye, pero está Ángel. Sí, 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 estoy aquí. Steamrel. ¿Dónde está Ángel? Steamrel. Estoy aquí. Lo que pasa es que no está hablando. Ah, está en directo. Pero... ¡Oh, no se me oye! Vale, David, la siguiente se une. Se ha vuelto borracho el Discord. Ahora lo arreglo. Ahora lo apaño. Vale. Joder, ¿por qué voy tan rápido, tío? Vale. He ido dando trompicones, pero porque está ahí. Hola. Espérate, que acabo la partida. Ah, David. Juan es impostor. Juan lo que es, es un zardo. Juan lo que es, es un zardo. ¿Qué más te voy a botar? Pero bueno. Como el otro día. Como el otro día que me botaron a la tabla. Por culo. Ahora vengo. Me da tiempo a llegar. 20 segundos. Sí que me da tiempo. Es que no hay nadie. Me arrebentan. No. No, es que está Bin Laden aquí. Bin Laden no va a ser. Vamos a ver. ¿Esto es un cuerpo? No. No ha parecido. ¿Cómo es esto, tío? Joder, ya está. Bueno. Ya, chaval. Ah, no es aquí. Es la otra. Venía un solo cuerpo. Es que estamos como todos. Todavía. Tío, me temen a mis tareas. Es que creía que te íbamos a reventar ahí. Alguien puede ir a electricidad. Me va a reventar. Ah, sigue jodida. Estamos todos menos Bin Laden. Va a ser él. Yo ya seguí a esta gente. Yo creo que es este, tío. No me fío. Sabrá matar. Ya se iba el negro. Guava ser ese. No está matando absolutamente nadie. Me pilla. 0-2. Ya, el asesino, el asesino es imbécil, ¿o? No, no. Es que vayas todo el rato en grupo. Juan, es que vayas todo el rato en grupo. Hola, hola. Es la asesina que he visto en mi... Hola, hola, hola. Juan, que estáis todo el rato juntos. Hola, hola, hola. Ahora me oís Vale, perdón, gracias Ibas de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 Era exageradísimo Es que era, no sé, es que, o sea Madre mía Clara Que abajo está la llorería, hombre Admite el fracaso Como una mujer Que ha sido un exagerado, tío Ahora somos más, ¿no? Ahora somos 9 Pero, espera, ¿cuándo somos aquí? Sí, somos 9 Pero, pero, espera, espera, falta un colega que se va a unir ahora Ah, pues somos 10 Pa' asustar, pa' asustar Claro, ¿ponemos 2 asesinos? Oh, pero tiene que salir Pero, pero mi colega entrará en la siguiente, ¿vale? Pues entonces echamos la última Porque el blanco se ha ido No, pero catalán es blanco Pero espera, catalán, únete Pero si estoy aquí Que estoy dentro, es un normal Vale, vale Pues entonces aquí falla algo, ¿eh? No, vale, somos 8 8 o 8 Está bien Claro, está bien Está bien O sea, en Discord somos de... 9 Es Álvaro, de hecho, no está ¿Quién le tienes quedar? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el blanco? ¿Dale a estar? Os veo poco elegante ese, chicos No hay desnudos Debería haber 2 impostores, chicas Sí, pondremos 2 ¡Ay, se metió el Brian! Sí, pues, la que le va a caer Tengo miedo, ¿eh? Vamos a empezar, bien Nadie empieza aquí Tengo frío, tío ¿Está el aire quitado? Joder, pues tengo un frío No sé yo de qué Lo sabía No habléis, de verdad, chicos No es tan difícil No hay que hablar Hola ¿Qué faltaba? Kat no está haciendo, ¿eh? Ahora sí que ha hecho Oh, tengo que tener La electricidad Esto es la muerte, ¿eh? Si no hay nadie Ha muerto Esto es la muerte Me he quedado solo Con este hombre Vale Somos amigos, ¿eh? El negro no es ¡Eh! Es el morado Es el morado Es el morado, es Naide Naide Es Naide Acaba de venir Se acaba de meter en electricidad Cuando Y he pasado a su lado Y estaba el cuerpo Es Naide Pero si estaba en electricidad Yo Precisamente Te acabas de meter en electricidad Y justo venías De donde estaba el cadáver Es Naide ¿Qué pruebas tienes? Que lo he reportado yo ¿Y qué? Que literalmente ha venido de ahí Pero que yo venía de la izquierda ¿No? Venías de la derecha Venía de la izquierda Es Naide Es Naide Tú venías de la derecha Venía de la derecha Es Naide Está buenísima Es que no sé cómo se llama Confía de mí Es Naide Es el morado Es el morado Es la izquierda Porque Que no, que no, que no Que no, que no Que no Que no, que no Que estaba en el cadáver Como hacia administración Y luego ha bajado Ha subido a electricidad De donde he salido yo Y ahí estaba Y él se va a ver Estaba en almacenamiento He bajado de administración Es Naide He ido hacia la izquierda Hacia electricidad Y ha seguido para adelante Es Naide Confiad en mí Lo ha visto Pero ¿He decido que no? Creed en mí Es Naide ¿Y si no es qué? Si no es Bueno, pues ya me matáis a mí Es Naide Creed en mí ¿Cuál es tu veréis? Lo siento Juan Leo cerdo Cerdo Que eres un cerdo Pota Guarra Cerdo Me ha hecho una triple Cerda Cerda Hijo de... Tota, tota Pe, 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 pe Me ha hecho dudar Me ha hecho dudar ¿Qué dudar? ¿Qué dudar? Dice he venido de la derecha Yo que no ha venido De la derecha ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? Confiad en mí Créd en mi palabra De 7 me he cargado a 3 Mi palabra es la ley Mi palabra es la verdad He hablado Somos 10 entonces, ¿no? Entra Brian Hola, Brian Hola Que esta versión partida no quería molestar Bien, ¿qué has hecho? Bien, ¿qué has hecho? Iba a decir lo mismo, José Sal de mi mente Madre mía Ah, lo único que hay Vale, el rusete ya se une Tenemos un problema Claro, porque solo hay un impostor Hay que salir y crear una nueva Me refiero a que somos 10 ya Que ahora somos 11 Que Álvaro no estaba Que somos 10 Pon el código en Discord Vale, gracias ¿Pero cuántos códigos? ¿A cuál nos metemos? Al cabo Pero no lo digáis en voz alta Alguien se da cuenta Cabo 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 Estoy dentro De ruso ¿Qué skin llevas? ¿De ruso, ah? Tío, tiene skin elegante como yo Pero voy de ruso, chaval Más ruso que esta no puedo ir Va por racho, tío Silencio, cerdo 2 ¿Qué ha empezado? Chavales, un poco de calma Que me prepare, ¿no? Hay dos, ¿no? Dos impostores A hacer misiones ratas ¿Qué tuve que llevo? Vale, ruso no va a ser Nadie viene a las hojas el primero Ruso no ¡Ojo! ¿Stalker? Puede ser Stalker Perfectamente Creo que no se ha cerrado Stalker ahí Hostia La batería Un ruso no Eso es seguro Pero es Stalker Puede ser Es Stalker 100%, chaval Vamos, pero se ha asegurado Me pilla Me revienta ¿Uno? Vale Estaba yendo a Arreglar el reactor Y he visto Arriba Bueno, en la entrada De administración El cuerpo de Elvis ¿Quién es Elvis? El negro Y alguien más Yo Están que Yandral estaban conmigo Yendo hacia el Hacia el reactor Y venía Yo estaba con Bin Laden Todo el rato Yo he visto Andral bajar De administración Pues Andral Te vas a ir a tomar ¿Qué dices? Yo estaba con Bin Laden Todo el rato Joder macho Pero si No le No le perdió el ojo Bin Laden Defiéndeme Copón Estaba todo el rato contigo No me he separado Que no me he separado Pero bueno Que no me he separado ¿Quién ha dicho ¿Quién ha dicho Que me ha visto? ¿Stalker? Por una frase Por una frase Se ha perdido Toda mi credibilidad Que iba contigo Todo el rato Claro 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 Está culpándome a mí He ido todo el rato Con ella Escúchame Yo creo que es ella Pero no lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Creo que es ella Pero no votéis por mí Confiad en mí Voy a esquipear ¿Quién es Clara? Clara es Stalker Clara es Stalker Ha votado a Clara Yo creo que es Clara 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 No puedo poner más tiempo de votación Por favor Certa, Clara Certa Que no son más cerdas ¿Quién es el mismo? Silencio Guarros Zanidar93 Hola Muchas gracias por seguirnos Y bienvenido al streaming El que viene A meter esto Vale ¿Quién ha sido el primero? Oye, ¿hay alguna tecla para el mapa? El tabulador Vale Andrar 100% Que no ha sido porque estaba conmigo Clara No has venido a apagar el reactor Amigo Vale ¿Quién es el que se ha subido para arriba? Stalker Me he quedado en administración Stalker Claro Estábamos ahí La risa floja Por favor Estábamos saliendo del reactor Estábamos todos ahí en marabuntas Hemos entrado unos cuantos En la sala de ¿Cómo se llama? De las cámaras Y luego he salido Y Pues En ese De los que han entrado Estaba Stalker ¿Quién es mi romante? Yo me he quedado con Stalker Ahí presente no estaba Pero claro Hay una trampilla En mitad del pasillo No, en el reactor no ha sido El reactor no ha sido Porque Bin Laden y yo Estábamos ahí dentro Haciendo la mierda ¿Dónde ha sido? En el reactor ¿Qué es Stalker? Vale Vamos a ver Si estáis diciendo Que no ha ido al reactor No pudo haber sido yo Yo estaba Sí, porque Mientras estábamos arreglando El redactor No, que yo estaba La administración Ah, toma el procuro Clara ¿Por qué no he ido? No, no, no ¿Cuántos inocentes hay? Ay, no me dejes ¿Cuántos inocentes hay? De verdad Eh, asesinos hay dos Tiroos a la puta mierda No, no, de verdad ¿Qué verdad? Guarda Impostora Asesina Asesina Ah, vale Estaba por este modo Este, vale, vale Es que no dejáis Ni hablar Escucho a alguien Muy alto Que si te picas Asesina Ojo Asesina Yo me quedo con Bin Laden Bin Laden es buena gente ¿Quiénes han cerrado aquí? ¡Opa! ¿Qué hay gente, tío? Es el de amarillo Es el de color amarillo El de color amarillo Lo ha matado a Bin Laden Delante nuestra Es el de color amarillo El de color amarillo Ha matado a Bin Laden Delante de Nigromante Y Mía Lo ha intentado 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 muy fuerte ¿Por qué has matado Delante de todo el mundo, tío? Eh, Bin Laden Tú no puedes hablar No, no No puedes hablar No puedes hablar A ver No puedo hablar Ah, se ha salido Se hubiera Se hubiera un sentido En todo esto Pero Se ha salido Pues nada Es Kim Boat Porque no sabemos Quien es el otro No, queda un asesino Sí, pero que no sabemos ¿Tú sabes quién es? Sí ¿Quién? El ruso ¿Yo? ¿Yo de qué? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Por qué? Es la respuesta que acaba de dar Uh, Brian Eso así porque sí Por la cara En plan Uh, ojo con navajas, eh ¿Pero se ha ido gente del equipo? Se ha ido José y Clara Porque Clara se ha enfadado Entonces José me habrá dicho Pues me voy yo también Que yo me tengo que ir A bajar al perro Y Clara No me fío nada Es que 100% ha sido el hijo de puta Metió el oxígeno Nos hemos venido todo por aquí 9, vale Ah, eh, ya ¿Cuánto queda? Pues Clara no era 19 No, Clara no era En ningún momento Qué cerdo sois, tío Encima insultándole Diciéndole A la poca casa No sé qué A ver, como dijo mi hermana O sea, mi hermana Somos malísimos jugando a esto Tío A ver Es el marrón Es el marrón ¿Por qué? Pero se ha llegado tú antes ¿Has muerto en la baja? Es el ruso Es el ruso Es el ruso Es el ruso Vamos Venga, venga José me creo en ti Creo en ti José me creo en ti Es que no tiene sentido Estaba el marrón Volviendo del cuerpo Creo en ti José me Creo en ti hermano Estamos muertos Broforce Broforce Creo en ti hermano Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Toma Hemos ganado Nigromante Das asco Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Hay una partita rápida A Clara la ha visto bastante picada Pero si es un juego José José me hermano Yo creía en ti Hay que dejar hablar a la gente Una cosa Eso de 15 segundos Que puedas matar a alguien Escúchame 15 segundos Vale lo cambio Voy a cambiar Y los tiempos de voto Pero no reiniciamos la 120 120 Tú flipas colega Dos minutos Hablando Toda la noche Toda la noche Escúchame El de voto Dos minutos Hablando Aquí gatillo Gatillo fácil Igualmente cuando Terminemos de votar Se pasará ¿No? Sí, sí Vale ya lo he cambiado A ver si que sí En ese momento Si queréis poner Dos minutos de voto No, no Discusión No, escúchame No, discusión Por un poco Y de voto por más Claro Porque si discusión Sabemos uno Que es uno Si o si Tengo que esperar Ahí la media hora Pero es que la cosa Es al revés Discusión O sea Vamos La cosa es El tiempo El voto Que sea rápido Pero escucha No Porque escúchame Si tú sabes Que ha sido El rojo Por ejemplo Que tengo que esperar Un minuto A que pase el tiempo De discusión No Pones poco tiempo Discusión Y más de voto Por si yo De voto Pongo 120 No sé más Te daos por culo Escúchame La habéis puesto En pública Ahí te mueras Eso te iba a decir A ver Porque son dos siete La guacha habla poco Pues sí Pero ¿Quién se ha ido? Tu madre Ruso Clara Y Miguel Pero Clara Está desilenciada Eso es que vuelve Venga Clara Te esperamos ¿Habéis cambiado la sala? No 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 es la misma No se encuentra La tenía publicado Ahora la ha puesto privada Prueba ahora KV No pero Bueno da igual No se encuentra Prueba todo el rato A ver La botella ¿Habéis hecho cena? No No se encuentra ¿Cena? ¿A las 14? ¿Estás poniendo esto? La hora de la cena ¿Cambos? Los buenos macarrones Joder 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 Para irte ligerito A la cama Creas otra Pone el mapa Pone el mapa de la nave aérea No Que yo lo único que me sé No Ya he puesto mapa ¿Por qué te han ido todos? No lo sé Joder No te entraba E T Un segundo Un segundo Nada Entra ya Joder Puta A que te cojo y te parto las piernas A que te mato En la vida real Antes de entrar los que no habéis entrado ¿Podéis cambiaros el nombre al mismo de Discord? Para saber más o menos quiénes sois No 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 Joder Es que si no luego no entiendo quién coño es quién Es que tú te llamas Naide Naide Ya lo vas pillando Estáis asco Pero escúchame Josemos el marrón ¿Quién falta? ¿Quién es el Wacha? Yo, yo Ah no, está la Misus ¿Ves? La Misus se entiende El Naide también Ya estáis todos ¿Quién es el Wacha? Yo, yo, falto, falto yo Yo no he empezado en toda la partida ¿Qué? ¿Cata? ¿Cata dónde estás? Elbis Ah, eres elbis A ver, ¿qué es lo que tú ves? ¿Por qué tú es así? Josema, sabéis que has matado un tío con su familia, ¿no? ¿Cuántos impostores has puesto? ¿Dos? ¿Dos impostores? ¿Pero tenemos 10? Joder Estoy rayado Me voy a quitar el WhatsApp del ordenador Que no para de... Ahora va de... Popu Claro Buenas noches, pana Buenas noches, sol ¿Cómo te va todo? Ah, estamos en... Coms ¿Qué es coms? Ah, comunicaciones No puedo repos... Ah, vale Sabía que había visto un cadáver, tío Hijo de puta Está muertísimo Está fuertísima Está, 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 está luego ¿Eran los dos? Está, está, luego Hay matado a alguien, tío, puta rataje Ya Había un cadáver delante De... ¡No lo he visto! De la sala de ordenadores Y, claro, ha pasado por delante Y no lo ha reportado Está buenísima Uy, 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 uy Yo estaba con el morado En el pasillo de... Defínete ahora ¿Dura de ser guacho? Yo soy guacho ¿Qué sala de ordenadores? Defínete ahora, niña Sí, tío, estábamos en el ordenador este ¿Qué ordenador? Tú has salido, he salido detrás Y había un cadáver ahí Y tú no lo has reportado ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Claro, de bajo de administración De nada más bajas de administración Hay una sala y un pasillo Pues el cadáver estaba en la puta puerta Claro Un segundo antes Y yo no he visto nada Yo he directo A ver, a mí es un momento El cadáver no estaba así al salir Pero a ver, ¿quién es hablar? Hay dos impresiones Puede hablar Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo mucho Yo no soy Yo tampoco Yo del morado confío ¿Por qué estaba con él? No lo van a votar No lo van a votar Yo soy guacho Se la saca bien No lo van a votar Pero Clara estaba dentro conmigo No ha podido matar Pero lo de no ser portar el cadáver Me ha parecido raro Solo digo eso Pues si sospecha ya está No pasa nada Navajas, ¿por qué te botas en la vida? Porque hay dos impostores Portando la mejor Va a ser, va a ser Ya sabemos quién es Brian Vamos a gilar Hay que vigilar Hay que vigilar, chicos Si, Brian es navajas Tampoco, ¿sabes? Pues yo creo que es Emma Siempre soy yo para ti Siempre soy yo para ti Hijo de gran puta Hostia, hay un huevo de tareas, ¿eh? O quitamos un asesino La puta tarjeta de los huevos, tío Mira por esto El guazo de un bebé Muchas tareas Es casi ¿Cómo iba esto? Ah, vale Yo me he quedado encerrado No lo vais a creer El guacho y la cuarta tú Escucha momentos No lo vais a creer Pero el morado No se ha cerrado a mí Y al guacho Y en un momento despiste Lo ha matado ¿Tú quién eres? Yo soy el navaja Se acaban de matar a guacho Delante mía El morado Te acabo de matar yo El morado Ha sacado el cuchillo De la... Pero si yo estaba El cuchillo ¿Yo estaba con el navaja? ¿Se la has matado tú? Vale, vale, vale No, 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 chavales Chavales, chavales Es navajas Es navajas 100% Estaba yo con el navaja Y se ha tirado corriendo para arriba Y de repente ahora le ha reportado muerto Y me he echado la culpa a mí Pero si era embustero Pero si estaba ahí haciendo lo de combustible ¿Cómo iba a pasar? Pero si era combustible Si no llega ni a hacerlo Si no llega ni a hacerlo Si no llega ni a hacerlo Si no llega ni a hacerlo, falso Claro, claro Que no me ha visto hacerlo Escuchame, ¿cómo voy a hacerlo? Si te has ido corriendo a matar al tío Vete a comprar el navaja Vete a comprar el navaja Vete a comprar el navaja A raíz de lo que has sido tú Eres un puto asesino Eres un asesino de los cojones Asesino de los cojones Me has matado a los cojones Delante mía En puto HD Votarle a él Votarle a él Eh, os lo juro Clara Si quieres ven aquí Y mira que no soy el puto impostor Votar al navaja Votar al puto navaja ¿Qué? No he sido yo ¿Qué ha sido yo? Votar al navaja Oh, se me mueren navajas Se me mueren navajas Se me mueren navajas Eh, os juro que es navajas El otro no tengo ni puta idea Pero juro que es navajas Buena Es que no lo pones, tío Eres un cerdo Echándome las culpas a mí No puedo Es increíble Hostia, te había hecho esto mucho antes Buen juego, bueno Ya veréis Cuando me maten veréis que no he sido yo El impostor ¿Puedes salir? Mmm, da igual Esto se completa Si estás emitiendo la tarea Menos te la quita en medio No puede estar bien Los panas confían en ti, Levi No Nada, la misma Que se va todo el mundo Todo el De todas las partidas que he jugado Ni una sola He visto O sea, he visto Que el grupo completa las tareas Ni una Pero ni una ¿Qué ha pasado? Vale, le doy yo, ¿vale? Porque iba a hacer El de la tarjeta ¿Vale? Pero de... Ah, no Mierda Que está muerta clara Pensaba que era clara Si te han quedado conmigo al lado Vale, vale Vinladen 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 ¿Por qué? ¿Por qué no pares de acusar a todo el mundo? ¿Has matado ya uno? ¿Por qué? ¿Va a ser el naive? ¿Va a ser el naive? ¿Va a ser el naive? Mira, voy a escucharme No No Escúchame No Vez a la mierda ¿Ve a ser el naive? 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 Estaba por administración conmigo Como es todos chicos Y Clara estaba No puede Vale, es Naive y Elvis Sol, se escucha todo bien Se escucha todo bien El juego Se escucha guay Yo digo Yo les voy a decir Que se la ha visto A Carmen se la ha visto Bastante inocente Cuando ha dicho Que iba a votar a Clara Y de repente ha visto Que estaba muerta Eh, sí Porque yo pensaba que era ella Y la vi era el reactor Yo pienso que no eres tú Porque creo que lo del reactor Lo tienen que hacer dos personas Y solo estábamos tú y yo ahí Pero si Había dos arriba Y yo ahí Y yo en todas las partidas Eh, de piladén De piladén Ojo No, no, no Que iba a ver que no No, no He ido abajo Retrasado He ido abajo Siempre igual Siempre soy yo Para Juan Soy yo en todas las partidas Pero es que Lo del reactor Estaba Y yo aquí Terminemos el reactor Y veréis Rechazo Juntos Lo del reactor Lo he hecho Yo estaba abajo Tío ¿Puedo hacer? Vale 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 Ah, ya está Ah, no Me caen dos Madre Me acuerdo que los muertos Tenéis que hacer misiones Es que los muertos No hacen misiones O sea La peña se Se aburre Y se Desentiende Me queda uno Es que hay un montón De tareas Tío Ya está ¿Quién ha seguido? O sea A mí no me han matado A mí me han votado Creo No me acuerdo ¿Va a ser este? Va a ser este Ah, no Este sería Bin Laden Ahí no son ¿Quién queda entonces? ¿Va a ser la guacha? Es la guacha Madre de Dios Si no es la guacha Pero bueno Ah, a ser Bin Laden Para matar al que venga Qué listo A ser Bin Laden Vaya Es que Hija de la gran Es muy retrasado Os lo he dicho Desde el principio Es Bin Laden Es el puto Ni el puto caso Pero escúchame O sea Os hago una acusación Os hago una acusación De puto Madre Y de creéis a él Chicos 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 La partida La partida ha terminado Ya es otra Podéis dejar de hablar De la anterior Respirar Respirar Los caminos de la paz Y del sosiego Pues claro que he sido Mierdas Brian 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 Caminos de la paz Caminos de la paz Caminos de la paz ¿Va a entrar alguien más? Vale, ya sí No A la pública Para que Entren los de abajo Claro Claro A mí se han ido A jugar otra cosa Tengamos que escribir Que se vayan Brian Espera Brian ¿Tú no tienes dos colegas? Voy a preguntar O tres Sí Tormenta y furia Ahí Te saca los puños Va a ser muy fácil Pero bueno Qué fácil es este juego De verdad Fácil Es que me das asco Me das asco Es que lo sabía A ver Juan Es que para ti Siempre soy yo He adivinado Quién es Chicos Chicos La partida terminó Al final Cuando soy yo Ya no es creíble Juan Chicos La partida terminó Yo no tengo No en contra de nadie Pero consiste No soy el cerdo Pero es que Todo generar malestar Gemma No fui el malestar Sí No está igual ¿Qué quieres Juan? Ya me he pedido Las fictis de fiesta Bueno Silencio Ya me lo pido Tipulantes siempre Tío No me toca nunca Ni un impostor De verdad Qué bendito asco Se fue uno Pues vale Hay peña que se va Dios Hay gente que se va Si no le toca el bicho Así no se puede chavales Así no se puede Se va la peña Así no O sea que tenemos Dos impostores Ahora las misiones ¿Quién las hace? No se hace Nada Se quitan Joder es el Está todo lejos Tío Porque hay tan poco tiempo Para estas mierdas Puede venir al final Puto reactor No llego No llego ¿Dónde está? ¿Llego? Ah vale Llegamos Y ahora me salen Dos misiones En eléctrico Uy Tenía de ahí ¿Va a ser Midoria? No En navajas Me revientan navajas Joder Venga Mi miedo está aquí Tío Uy No ha sido la guacha Vale No ha sido la guacha Tampoco va a ser Midoria Que está mirando las cámaras Antes de descargar Tío Me da tiempo Hacerme un plan Real Vila No va a ser Es que hay dos ¿Sabes? Puede ser navajas ¿Va a ser él? Me arriesgo A pegarme La Esta de medicina ¿Tengo que esperar El minuto Para hacerla? Sí Tienes que esperarte Esas son de las largas Sí Pero hace falta Que te quedes ahí Debo ir por ahí ¿Sí? Sí A ver Estaba en la sala de mandos Donde Mira Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Donde Donde las cámaras Ha tenido que ser Uno de los tres Que estaba silenciado Porque los demás Estábamos hablando Tranquilamente Y cuando mates a alguien Hombre Pues que precisamente Quizá por eso Tendrías que silenciarte También ¿Sabes? ¿Cómo? Que precisamente Por eso tendrías que silenciarte También Porque no se puede hablar Durante Claro Hay que estar silenciado Algún dato técnico Ah, vale Yo no me fío de guacha azul Porque antes Nos hemos quedado parados Y ahí Yo sé Sé que navajas No es Es que estoy en el Estaba conmigo Escuchadme A ver Yo estoy desde el iPad Entonces tengo que ver El mapa Y tengo que darle En la X Y no me puedo mover Por eso O sea No me ha sido de pie Si que es verdad Que juega en iPad Es verdad Juego en iPad Entonces tengo que No, no, no Yo no la voto Vinladen Que se quede solo Que se quede solo Porque yo creo que en el guacha No es Yo me la juego Tú rencoroso Hostia Bueno, pues me ha votado A mí Es el rencor De la partida anterior A tocan O sea Sabéis como hacer las misiones Vuestra puta madre Morió este dos Pero que misiones Si vas a ser una impostora O que está roto esta Oye, vale Ya, por favor De verdad Me votan Porque sí Por favor De verdad Ya, eh Ya no queda más Porque sin fundamento Y punto Y pelota Pues no ¿Quién ha sido? Nadie, Midoriya Oye ¿Por qué tengo otra vez La misión de medicina? Porque es de las largas Puto retrasado Las que estamos hablando Estamos hablando Tranquilamente Y no podemos ser Muérete ya A ver si te matan Una bajada en la boca Te mereces Me quedan transmisiones Chavales Joder ¿Qué ha pasado? Elvinis amigo Escúchame Escúchame una cosa Elvinis hijo ¿Por qué te puedes hacer La misión de los meteoritos Y te vas a instar Que eso a mí O 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 A la derecha A hacer misiones Recordad que tenéis A gente en el chat A la derecha ¿Hay gente en el chat? ¿Hay gente en el chat? Yo ahí ya Hola Ahí va Ni lo sabía Hola Es el ¿Pero que no fui a hacer La misión? Yo te vi ahí parado Estaba mirando el mapa Para irme A la de la derecha O no Bueno Yo Lo reporto Ahora Tampoco me fío de eso Si eres el asesino Me quieres pegar Cuatro en la bajaz Es comprensible Te los metía Te los metía ¿Cómo se odia? Si muero Esa quién es Es la guacha Y me habéis Hijo Hija de puta Me habéis Echido a mí Por una sospecha Carmen Perdón Carmen Gema Estás muerta Cállate O sea En serio Por favor Es que ya vale Colega Por favor Estás muerta Te callas Es que no es difícil Pues ya está Tío Enfádate Es que por favor Así no Al final voy a dejar de jugar Por esto Por estas mierdas Es que de verdad Se ha enfadado Me da igual Oye por favor Ah ya perdemos Me he encontrado El de Midoriya O sea Hola ¿Dónde? No sé O sea Estaba en Las cámaras de seguridad O sea De repente A ver chicos Sé que yo no soy Escúchame Escúchame O la que ha reportado O navaja Escúchame Escúchame No debería de votar A uno o a otro Escúchame Es guacha Porque me seguía A fuego Y de pronto Se da la vuelta Para atrás Y se ha ido A cámaras No Ya está guacha Por la contestación Es que si no eres Pero por qué no eres Todo eso Escúchame Me he ido para arriba Para lo de Rellenar la gasolina Porque tenía ya la gasolina Tantas reglas Tantas reglas Y mierdas Pues es que si se juega así Ahora Ahora me ha hecho jugar Y si es el morao Os prometo Es por Snoopy Que no te he votado A ti A negro O sea Es lo que hay No Que habéis hecho Que habéis hecho Que nos va a ganar ahora No Todavía podemos Pulsar el botón Una vez Chavales Que no se mueva De aquí Ni uno Y todos a dos metros Por el coronavirus Ay que no veo Que no hay luz No vayáis No vayáis ¿Cuándo se puede pulsar? Cinco segundos No sé tío Yo creo que si te vas Este juego enfadado No No tienes ningún tipo De crédito De nada Pero bueno Es lo que yo opino ¿Puedo? Y Ya está A ver Si lo quieres jugar No juegues A ver Vale A ver Yo no he sido Podido arreglar la luz Coño Creo que me he quedado aquí Porque acaba de decir Corey que nos quedamos Sí Sí Y la luz no ha vuelto Pero si Corey no está Y te habría dado tiempo de sobra Ir a por la luz La luz sí que ha vuelto La luz sí que ha vuelto Pero si es que va a reparar la luz Estás más muerto Estás más muerto Vota de ti mismo Sí, sí Se acabó de Bueno A la venga A chuparla A la guacha Tomad por culo Era guacha No te creo Es que Este no me ha fijado La primera vez que he contestado antes He dicho No me lo creo Y ahí está ¿Qué le votó? Instantáneamente Hija de puta No, no creía Pero ahora me ha hecho dudar Con lo de que se ha ido Y no le ha dado la luz Escúchame Que voz de inocente que pone Josema Directamente aquí Al cuarto A marearme Mientras estabas hablando Y me he desconcentrado muchísimo O sea, estaba en plan De que te voy a matar Sabotaje Olo, 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 olo Olo, olo, olo ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar aquí? Pero bueno Ah, los chetos, tío Los chetos Ahora vengo Voy a preguntar a la Gemma Si bien Eh, pfff Está complicado Por la, por la privada Por la privada Por la privada Es que no sé quién es Oye, oye O por la privada O por la privada De momento Soy, soy chica Deberíamos creer Deja que se vaya Deja que se vaya saliendo la gente Deberíamos creer Uy, el hombre si voy tirando Papasito fuera Soy chica A tomarme al culo André Kevin a tomarme al culo Pero si que Pero, espérate un momento Kevin acababa de entrar en privado André A tomarme al culo Brian Hola ¿Están entrando? Kiki, sí A tomarme al culo Que, que A lo mejor se ha echado al nombre A ver, espérate Los que estamos en llamada Aquí abajo ¿Quién es el tío? No, no ¿Cuánta minita? ¿Quién es Naide? Pero Korey no está Pero Korey juega Korey no está en llamada Se ha ido a hablar Ahora con Gemma Ah, vale, vale No, ese Claro, ese no es Korey Ah, pues no sé ¿Dónde está entonces? Lo habéis echado sin querer Entonces No No, es Korey nunca ha jugado Korey no ha jugado aún Korey no ha jugado No hay servidores de estos Como en Valor and the Mishwell Pa' buscar gente Pa' jugar A la Monkash Ah, en el de Ibai En el de Ibai hay gente Vamos a meter Bueno Espérate, espérate Antes de eso Antes de eso Brian, has preguntado a tus amigos Sí ¿Y qué te han dicho? Lo han ignorado Pregúntale al Bigotillo O sea, Ángel A ver si quiere Tío, tío, no está ni conectado Oh Vale, vale Estoy viendo salas de la Monkash Pero, pero, hombre ¿Cómo vas a meter en la sala de un... Pero que no, que no Escúchame ¿Por qué no jugamos a vosotros 6? ¿Por qué no jugamos a los asesinos? Y no tenemos gente Claro, hombre Vale, vale, vale Los 6 Ahora de momento los 6 No los 6 con... No los 6 con Giri Eso está... Tampoco está tan mal Vale, pero si pongo 6 con Giri Voy a subir el tiempo de esto No, pues ya está Los 6 y ya está Los 6 con un asesino Los 6 con un asesino Los 6 con un asesino Así os puedo matar a todos, sí Hay que salir, ¿no? Vale Venga ¿Por qué salimos? Ah Porque hay que cambiar Hay que poner asesino Yo no la creo que me da mucha pena Yo no sé crear la situación Bueno, luego pasará el código Pero la... Ah, la creé yo Ah, la creé yo Ah, vale, o sea A ver Pinchito for... Pinchito for you Todo lo que tenga que ver con pinchos Es Brian 100% siempre Espera un momento Espera un momento No tienes flor Es una publicación de Instagram Con nombres guapos palamongas Un momentito, un momentito Perdón Que acabo de decir En plan, para ponernos todos juntos No, no, no Papá, es él ¿Quién es el traidor? ¿Tú eres el traidor? Soy el poliador de la nave ¿Chavales, chavales, chavales ¿Habéis encontrado? ¿Que me he salido? Ah, vale, vale, vale Ya estoy, chavales No, espera Le falta una R El imposto Ah, gilipollas Gilipollas El imposto Y le falta una R Escúchame, ¿por qué te pones el imposto? El imposto Claro Que no, que no, que no La impostación de la voz Todo junto, eh Ya estoy, ya estoy ¿Te doy? Dale, dale Dale ¿Has cambiado el mapa? No No habéis dicho nada de mapa Que no, que no hay mapa Que no hay mapa Tira Chavales, que habéis puesto 35 segundos de puta Shhh ¿De qué? Puta madre Qué broma Silencio Dará más sospecha de mí siempre Ya está Eh, pero bueno Pero ya O sea, no sé No sé quién ha sido Estaba en mitad de la Estaba en la mitad de la habitación Grande Yo estaba arriba Yo estaba en eléctrico No sé quién ha bajado No sé quién ha sido ¿Quién estaba conmigo? Perdón ¿Quién estaba conmigo? ¿Tú quién eres? Yo soy traidor ¿Quién estaba conmigo? Yo estaba con el blanco O sea, estaba No, es que yo estaba con alguien Y por eso he tardado un segundo En darle a reportar Pero alguien se ha bajado Es que no sé quién ha sido Yo estaba con eléctrico El impostor El impostor se ha bajado El impostor ha bajado El impostor ha bajado He bajado pero eléctrico Sí, sí, a la mierda Pero espera un momento Espera un momento Espera un momento ¿Ha bajado como nada más A votar yo? Sí No, no Cuando tú has votado no Yo había bajado antes Cuando hemos empezado Ah, no, no Entonces no va a ser él Sí, sí, sí No me pido de ti, Ángel Que lo sepa Pero qué decir, ¿no? ¿Quién eres tú? El moro tiene cada asesino No va a ser él Y me vota a mí Vaya tela, tío ¿Me habéis votado? Yo quiero, me dais Asco No va a ser él No va a ser él Alan, está en hardcore Hijo de puta Hijo de puta Según lo he visto En serio, hemos acertado Tenía que ser yo Tenía que ser yo el primero Es que hay que saber De lo que me acuerdo Dar cuenta Que al ser tan pocos Obviamente vamos a ir todos juntos Y a la que uno no vaya junto Al otro ¿Por qué? Porque si somos seis Y uno muere Quedan cinco Seguramente dos vayan juntos Y otros dos vayan juntos No, porque mira Yo intento ir solo A ver Yo intento ir solo Pero es que has matado Una persona en la puerta De... Y te confones A los cinco segundos Ya, ya Paciencia Yo no... Templanza Chacho, que me estoy haciendo cigarro Chacho, que me estoy haciendo cigarro Chacho, que me estoy haciendo cigarro Yo intento ir solo Yo no voy con nadie Joder Chacho, que me estoy haciendo cigarro Chacho, que me estoy haciendo cigarro Para hacer el de la tarjeta Y me lo encontré ¿Ton? Ah, el de la tarjeta ¿Quién ha ido para abajo? Yo estaba con la gasolina No, Pinchito no Pinchito estaba conmigo No, ya, por eso digo Que estaba arriba Y estaba contigo Y luego me he ido para abajo Y cuando me lo he encontrado ¿A quién ha votado? ¿El impostor? A Wacha ¿Pero por qué? Es que es mucho de reportar a quien matas Sí, porque si Pinchito y Elvis estaban juntos Es o Wacha o traidor No, yo no he sido Yo estaba completamente solo Si Wacha justo estaba cerca del cadáver Me voy a querer tu palabra Te doy otra oportunidad, Wacha Gracias ¿Estáis tontos? No, no, no Pero habla Yo creo en ti ¿En mí? En ti, impostor Pues ya hay terremotos para ella Así que ya Ya a carrer, ¿no? Tengo a José en la puerta En plan de ¿Cómo seas tú? Pero Si no es niña es el negro Si no es niña es el negro Porque si vosotros dos estabais juntos Yo os juro que no sois Sí, escuchadme ¿Sabes mi problema? Es que Claro, estoy en la tablet Que no, que no Menos excusas Menos excusas No, no Pero escúchame Yo ya le he pillado la mentira a Carmen Como estoy en la tablet Y me estoy moviendo con el dedo Le has dado sin querer a A mí me pasó una vez también A ver, tromba A mí me ha dicho Cuando he ido Es que me lo he encontrado Digo, ya está Está mintiendo seguro Porque antes ya me la tía Pero una vez me la liaste Pobre Pobre José Má, le revienta siempre el primero Que se joda ¿Pero veis? ¿Veis lo que ha pasado? Ahora ya sabíamos que Estás en contra del cadáver Me voy a cagar Me voy a cagar en todas vuestras cabezas No apetece de nada, tío Esta es muy rápida Voy a ir como corriendo Es que voy a ser el primero Pero bueno, Elvis Perfecto Es que si no va toda la van a saber Que me he quedado yo solo Es que me lo vas a ver Está ahí, está ahí ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que ganar con el oxígeno es como fácil Tus tripas, tus tripas Pero, ¿cuánto tiempo ha durado eso? 26 segundos, así Pero me he puesto yo delante y la guacha se ha ido Pero estaba, ¿quién era el morado? Yo, tío Pero bueno, pero la madre que te parió, cabrón ¿Por qué te quedas quieto? ¿Yo? Sí ¿Ve cómo se puede hacer bien? Estaba mirando lo de Amin Lo de Amin Pero ya todos los monigotes También se ve como están muertos ¿Y el traidor? ¿Has matado al naranja cuando estabas en el reactor? No, 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 no El reactor no he matado a nadie porque iba a ser muy obvio Entonces me he esperado He seguido a Elvis Y lo he reventado cuando estaba ahí arriba Sí, sí, me has reventado En la médica Pero no, no he matado a nadie Digo, es que Porque es que te he visto He visto quedarte quieto He visto tu monigote Quítate el monigote que te hace trampas Y cabrón Que verdad He visto el monigote Venga, tío Llevo aquí Gano como el traidor siempre Pues soy un genio Y no me gusta ser traidor Me pone muy nervioso O sea, me pone nervioso No respondo bien ante situaciones de estrés Es una cosa que no puedo poner en mi currículum Pero respondo bien ante situaciones de estrés No, no se puede Es que tenemos que ir Hostia, es que hay mucha tarea Si en algún momento nos salimos Hay que decir que hay un huevo de tareas Si ya no se completan Pero normal, imagínate ahora Hola, yo no soy Bueno, pues acabo de ver Ya está, ya está Votarme que es vigente ¿A quién has visto? Votarme, votarme Pero, ¿quién es él? Elvis Elvis Pero defiéndete ¿Pero qué te ha pasado? Una cosa, chicos Que tenemos mucha Tú defiendes, agarra y uña Le dices que es él Y le dices ¡Ha sido él, ha sido él! Claro, como yo antes Que hay mucha tarea Tenemos que quitarte tantas tareas Sí, por favor Contajito O sea, es que No, no, no O sea, a ver Que yo aviso Que en todo el tiempo Que llevo jugando a este juego Todavía no he visto Que nadie Que un grupo Que haga todas las tareas ¿Eh? Yo sé Yo no Antes La primera partida Que ha jugado Ah, esa la hemos Hemos ganado por tareas No sé por qué habíamos ganado Sí, el asesino No ha matado a nadie Increíble Luego cambiamos A vosotros Luego quitamos tareas Vas a morir, Josema Yo siempre empiezo andando, tío No hay tiempo que perder Mira, de hecho Ha quitado tareas Así que muy bien Josema, muteate O voy a tu cuarto Y te pego Yo me lo aviso No es tan difícil, tío Te dice muteate Y te muteas No, esta jugada Te pone un día Este juego no tiene logros Ni nada, ¿no? En Steam Pero bueno, se ha voyado Nadie, tío El Bisman no va a ser Me fío del Bisman Aquí va a haber Caja, a ver, segurísimo ¿No? Me fío del Bisman Pinchito for you, tío Pero Pinchito Entra sola, mirad Me parece mejor fijarse ahí Acabo de encontrar un cuerpo Acabo de encontrar un cuerpo ¿Cómo se llama? Lo iba a reportar Acabo de encontrar un cuerpo En lo de la administración Y el único que estaba cerca Era traidor Y le has dado el botón No, le he ido a darle al botón Pero le iba a reportar Y justo le ha dado el botón Yo no he sido Yo no he sido Yo estaba con Pinchito Yo he ido a revisar Que no te habían matado a ti Que Pinchito no te había matado a ti Y porque la última visión que tengo Es justo aquí en el centro Ahora terminaba Y según salía Terminaba la última ¿Pensabas votado por eso? Sí Seguro Pues yo creo que es Josema A ver, a ver Josema ha aprovechado Ha aprovechado la mínima Para echar mierda Pero vamos a ver Estaba en la enelada detecida Contigo y con el blanco Me he salido Tú te has metido Y he llegado a la administración Que yo me he metido Para ver que no te mataba el blanco Y luego me he vuelto para atrás O sea, acabas de decir Que te has metido luego Claro, cuando yo me salía O sea, me he metido Tú estabas dentro Se ha metido el blanco Se ha metido Pinchito Y he metido yo Para ver que Pinchito no te mataba Yo solo sé Que el único cerca Que está El único cercano Era el reidor Que no, tío ¿Y Pinchito qué? ¿Cuántas misiones os quedan? Eso no se puede decir Eso no se puede decir Juan Claro ¿Cuándo vas a jugar al Conte? Luego A ver, claro Estamos en medio de una discusión Y no hay tiempo Cállate Es Luisma Es Luisma Que no soy yo Vamos a ver Que sí Que es Luisma Muchos te estás protegiendo El de Juan Del impostor Buenas tardes Claramente le ha dado el botón Yo le he dado Yo le he dado Pero sois unos hijos De mala madre Pero vamos Había más pruebas Para ti Luisma Ah, pero es Luisma Probablemente He dado por votar Ah, pues no Mi última misión Está aquí, chavales Daros please Va a ser el Pinchito Va a ser el Pinchito Ya verás Oh, se ha ido En cuanto Vale, vale, vale Voy a botar A Brian Ha sido Pinchito Que me revienta Que me revienta Ah, que estamos en emergencia Me cago en la mierda Y se ha ido al otro lado Es que es Pinchito Tío Que alguien le ha dado La remuneración Por favor Que es Pinchito seguro Quiero darle al botón Que es Pinchito Que sí Hombre Que es él Por Dios Que alguien Dios Que alguien le dé la luz Me cago en mi estampa Ya tengo aquí yo Que es Pinchito Que es Pinchito Que sí, que sí Es Pinchito Porque ha entrado En la sala médica Me ha visto a mí Con alguien Y se ha alargado Es Pinchito 100% Ha entrado en la sala médica No se ha mirado Y se ha ido No ha hecho hacer tarea Ha entrado a ver Si yo estaba solo Es Pinchito Estaba mirando A ver Elvis 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 Crees en mí, ¿verdad? Elvis Crees en mí, ¿no? Escúchame Es Pinchito O sea, es que es Elvis El daidor, ¿no? Es gilipollas Totalmente gilipollas O sea, os habéis quedado cegaos En que uno es uno Y el otro es otro Y una pelea entre vosotros Y habéis pasado totalmente De David No Escúchame, Elvis Se ha sacado la puta Realmente Se aguada Pa que no Mi teoría era buena Yo sé que he hecho pesado De él Mi teoría era buena, joder Sí Eres un cabronazo Joder, una de cuantas Yo que sé Una de cuantas Perdón Lo siento Sorry Lo siento Perdón Me he equivocado Es Mario, estaba acusando a Elvis No, y... Ángelame No creía en ti No creía en Brian Ángelas No, hombre, ¿no? No creía en Brian Lejos Zape, zape Ya está aquí el primero Porque sospecha de mí Está eliminada ¿Quién ha sido? Elvis Bien Elvis y yo no somos Me voy a quedar cerca Está feo No me voy a quedar cerca A ver, intentaría la mía ¡Oh! Que se ha cerrado ¿Pinchito? ¡Hijo de puta! Elvis, no Elvis, no Perdón ¿Cuántos impostores hay? Elvis, no Elviz donde te sentaste Elviz donde te sentaste Vale, a ver, a ver, a ver He visto a Guacha Y a Pinchito Lo que no sé Es de dónde Es que los dos venían de abajo Yo que me ha visto Pinchito Tirar la basura A ver, a ver ¿Estabais? ¿Estabais? Vale, sí En basura Es que estaba justo ahí Donde la gasolina Estaba repagando la luz ¿Habéis subido por ahí? ¿Quién ha subido primero? Yo para ir a administración Lo hemos subido a la vez Eh, David Eh, pero que tú no seas Porque además no te vi Los únicos dos Que no se ha visto A ninguno de los tres En todo el mapa Ha visto a traidor Y va todo el rato con traidor Y ya está Y ha muerto Uy Vale, pero espérate ¿Quién iba primero? ¿Cuándo habéis subido por administración Haciendo el motel? Hemos subido a la vez Vale, ya subí un poco antes Porque justo acaba de llevarlo después O sea, yo he acabado la basura A ver, chicos ¿Quieres todo el rato? ¿Habéis todo el rato juntos? No Sí Bueno En la última parte, sí Cuando estamos subiendo Ahora el pinchito Los últimos 30 segundos, sí Pero si no ha hecho nada ahora O sea, en los últimos 30 segundos Si quedamos juntos Que te he dicho que estamos subiendo Pruebas de nada Ya yo os kipeo, ¿eh? En los dos que hay Yo también os kipeo Bueno, pues yo os kipeo Uuuu Se sería ¿Por qué me botas a mí? Que joder Se libra, tío Pues no O sea, me juzgas a mí En vez de a Elvis Que estaba todo el rato Y pronto ha muerto No, no Pero yo me quedo en electricidad Y traidor ha seguido hacia arriba Hacia la administración más o menos He subido y yo he bajado Sí, hay muchas tareas Qué rápido lo ha dado, loco Hombre, realmente estoy cerca De terminar, así que Pero es como imposible Ah, ya está Acaba de aparecer este hombre aquí Me hace unos escudos No sé, estos dos han encontrado ¿Solo ha servido uno? Ah, no Este se ha movido Solo quedan dos Ha matado uno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno se ha muerto Uno lo han pillado Comunicaciones saboteado No hay cámaras en este, ¿no? Sí, sí que hay cámaras Es cámaras más divertido Ah, vale Están Estas comunicaciones están rotas Vale Entonces no se ven las cámaras Creo que eso Tiene que matar a alguien más Y ya ha ganado Hostia, qué bien ser esto, ¿no? Son los pasillos Siempre ¿Por qué? Vamos a ver Porque Escúchame Elviz ¿Dónde te sentaste? Silencio Un momento Cariño Literalmente Has pasado por encima He pasado porque me daba miedo Sí, me daba miedo Que sospecharan de mí No quería que sospecharan de mí Pero bueno Elviz ¿Dónde te sentaste? Pero bueno ¿Qué has pasado por el... ¿Qué has pasado por encima de mi cadáver? Por encima de mi cadáver Y no lo has reportado siquiera O sea, es que es en plan de Como si hubiese un perro Que tiene hambre en la calle Y dices Bueno, un perro que tiene hambre en la calle Qué sorpresa Tenía miedo de que sospecharas de mí Pero madre Que te parió Es que me cago en Dios La guacha del mal Es que no quería morir Espera, ya no se conecta a ninguno más ¿De tus amigos o algo? No me han dicho nada Yo iba todo el rato con Elviz Y entonces cuando... O sea, me ha apartado Cuando estaba la puerta cerrada Me ha matado Y digo Elviz, por aquí Y se ha subido arriba Y yo No, Elviz ¿Dónde te sentaste? Yo sabía que era O Elviz O Pintito Con el hecho de que Se ha cerrado la puerta Y digo Vale, aquí muero O muero Pero es que guacha No entiendo Si habéis subido Supuestamente antes juntos Desde gasolina A administración Lo había matado Que le dé alguien Ah, perdón, perdón Que he parado No entiendo cómo No sé O sea, literalmente De eso sí que no me dan cuenta De cómo muerto el otro Joder Hijo, se va a morir primero Bueno, mejor Hijo de puta Alguien aquí Si no ha sido Si lo haya sido la guacha Hay dos Hay dos No van a matar Confío en Uh, Pintito ha tardado Muy poco Ojo, eh Pintito ha tardado Nada, tío Va a ser Pintito De una manera Va a ser Pintito De una manera, tío Rata Tío, no puedes hablar Tío, no puedes hablar De verdad, chicos No es tan difícil No puedes hablar No es tan difícil Pero porque está bloqueado Está bloqueado No sale Está quitado Está quitado Está quitado Vale Vale O sea, Carmen y yo No somos Vale Yo soy yo también Yo creo que es Pintito Que hay un momento Que se ha quedado como parado A por Pintito Por dos partidas seguidas Que no, que no Que no, que no Que no soy yo Hay un momento Que se ha quedado parado Un sitio Pero escúchame Que pensación Que pensación Escúchame, Josema Estás acusando mucho Un moruno Un moruno Yo tengo que decir Un moruno Yo tengo que decir No, espérate También tengo que decir Me dejáis hablar o no Me dejáis de entender o no Estoy aprendiendo yo primero Calla También tengo que decir Que el impostor El morao Se ha quedado delante O sea, se está metiendo Por un pasillo Ha vuelto a la sala de oxígeno Se ha puesto delante De una palanquita Pero porque la palanquita Era de bajar la basura Y eso La palanquita Tarda un poquito Os habéis dado cuenta De que me habéis votado Sin dejarme a defender Cuando Cuando Josema Está toda la puta partida Pero que Defiéndete en el infierno Cabrón Pero que soy inocente Que he puesto nada Pues Díselo a los jueces De Josema El siguiente es el morao Uh Josema No me gustan tus acusaciones Uh No me gusta Josema ¿Quién es Josema? Josema es Luisma ¿Se ha ido solo? No, me ha alejado Me ha alejado Creo que es justo Que me aleje Creo que no es justo Que estemos juntos Si me tienen que matar Me maten Pero no es justo Que vayamos juntos Mira Luisma Luisma me está siguiendo Estamos los todos juntos Tío Pero yo no voy a ser O sea Ya saben que no soy yo Porque yo es el que va independiente El asesino El asesino es el que va detrás Uno de los que va detrás Yo voy solo Hostia Hijo de puta Hijo de puta Lo importante es que yo La madre que lo perió Es el impostor Es el impostor Ojo que no Silencio 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 Trabajo Electricidad Electricidad Estaba yo Haciendo una tarea Josema Resume 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 Vale He salido Me ha seguido Ha visto a guachantar Y cuando he llegado al motor Se ha vuelto a meter para adentro Le he vuelto a seguir En plan de Porque seguro que la ha matado Y efectivamente la había matado El impostor El impostor El impostor Dime tú Dime tú Estaba saliendo yo De electricidad He tirado para la derecha Hacia gasolina He vuelto para ver Lo que hacía minero Y he visto a minero matar Salía guacha de electricidad Que venía de la izquierda El de reactor Creo que se llama De izquierda Venía el de izquierda Cuando se había ido antes Venía de ahí Ha matado a guacha Y he reportado yo Antes que él Mentiras Falacias Josema Josema Tú estás seguro Lo que has visto Estoy totalmente seguro Ángel Y yo no estoy seguro Ángel Dime el juego que quieres No, no, no Te lo compro Eso no funciona Así Se no funciona Así Levillator Haz mi caso Te lo prometo Ángel Es el impostor El impostor Te lo prometo No te fíes de minero Si te fías Te lo digo Ángel Años de amistad Te lo juro Por todo lo que Voy a votar En el último segundo El impostor Vota al mismo Vale Vale Levillator Por favor Te lo juro Lo he visto Lo he visto Ha sido tal cual Te está metiendo La troleada Lo ha matado Delante mía Ángel Delante mía Ha matado Mi novia Delante mía Iba a reportarlo Y el cabrón La reportados Ha adelantado Me ha visto ir al cadáver Y se ha dado media vuelta Y la ha votado Ángel Pero Ángel Que has perdido Sí, has perdido He tirado una moneda al aire Y ha salido mal Como te van a tener el poder Ángel Has vuelto a perder Otra partida Eres malísimo Cabrón Vaya papelón me he hecho Compañero Es malísimo Cabrón Para que veas Que si matas a alguien Delante de otro La verdad es que Cuando ha dicho Lo de te Yo estaba huyendo de ti Para pulsar el botón Y me has matado La verdad es que Cuando ha dicho Lo de que te compro un juego Ahí he dudado La verdad es que Tendría haber votado Porque había empezado gritando Y eso es lo más lógico Si empieza gritando Había sido el otro En el fondo lo sabía Pero quería votar a José No he sido No he sido No he sido listo Hostia la luz Se ha muerto ¿Esto cómo coño va? Este ha tardado mucho ¿Eh? Quita, quita, quita Quita, quita, quita De la cárcel se sale De electricidad No Ah, una aquí Voy para allá Vale Va a ser Elvis ¿Qué manera de ser Elvis? Bueno, bueno, bueno Pero si es mi amigo Elvis El asesino Esta vez no me la lías He llegado al oxígeno Y estaba todo muerto ahí Silencio, un momentito Quedamos un 5 Eliminamos a Pinchito ¿Pero por qué? Si no es Pinchito Va a ser el impostor Escúchame, Carmen Carmen Escúchame, Carmen A ver, también te digo, Brian Dejadme hablar Dejadme hablar Dejadme hablar Sí, 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 habla Escúchame, carver Si te quería matar Te hubiera matado en los meteoritos Y no te matado Pero por qué Veo ahora mismo A ver, me siento hablar de mí Claro, el pulldown ¿El pulldown de qué? Ah, pobre Brian, tío Tú antes has sido Ah, pobre Brian Ah, me encuentran en casa Y lo revientan Pero como ahora Vale, pues nada Me mataba a un inocente Hola Si no, da igual De ser el impostor ¿No? ¿Cómo que el impostor? ¿El viste? Es el rosa Si yo ni estaba ahí Quien sea Sí, claro Quien sea Pero De momento no me fío de ti Lo siento, Brian Vale, vale Vale, vale, vale Nos estamos ya Lejos de Elvis Yo no voy a hacer Que ese hombre Cuidado cómo se va Que viene Cuidado 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 Que ha quitado la luz Corre Quiere matar Quiere matar Ya le ha quedado Otra que matar Ay Arreglar la luz Arreglar la luz La luz La luz No Oh Pero que reventado Elvis compañero O sea Eres tontísimo Se apaga la luz Estoy yo ahí Y de repente Te lo matas tú Compañero Por favor Sí, porque yo he dado la luz O sea Por eso O sea Estaba yo Estábamos yo Y el pobre Quien era el impostor Era yo Era yo Lo siento Me dio su póster Carmen Pobre Brian Tío Llega a mi cadáver Llega a mi cadáver Le da súper seguro Llega el otro Y lo convence Lo siento Puta Tira de vía Y hoy Esto vez no me la aliento Esto vez no me la aliento Pobre Brian Pero es que hay una cosa No dejáis hablar Ni defender Cabrón No llores No llores No llores Chicos Vamos a hacer un paroncillo Que me haga un piti Venga va Me voy a hacer yo también Pero bueno Venga va yo también Ahora vengo Llega el cigarrito No te hagas el interesante Brian Que tú no fumas Venga 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 Y tú Tú porque fuma Pa hacerme chulo Joder Tú eres un ser de salud Sí Tú empezaste así Cabrón ¿Qué hora es? Unas doce No yo no empecé así Pasar canutito Pero ya Que pasa ¿Esta gente Que está jugando Al LOL Supongo Sí Un día Jugaremos al LOL Sí Eso tú Creo que lo tengo Instalao Fíjate Yo me lo desinstalé Hace poco O sea Escúchame He jugado He jugado 10 años Al LOL Y ahora que no juego ¿Qué es jugador? Te da Te da rabia Josema O sea Te enfadas también Escúchame Me pongo malito Me pongo muy malito Yo no Con el LOL Como con el Valorant A día de hoy Jugando al LOL O sea Porque evidentemente No he jugado Más que 10 partidas contadas Nunca me he enfadado O sea He perdido muchas Pero no sé Los cojones 10 años jugando al LOL Y no te he jugado No 10 años no 10 partidas Ah 10 partidas No Si jugase 10 años Estarías también quemadísimo Pero no Juan cabrón Me la has liado Cuando has gritado Cariño No se puede gritar tampoco Me pones un vasito Si no hubieras gritado Luis más se iba Hay que silenciarse Ya me estoy haciendo un piti Ahora nos silenciamos todos Importantes Importantes Tenía que matar a alguien Y confiar en que el otro Se fuera a la luz Para poder O sea El plan Como antes El plan era bueno Pero no sale bien El cabrón La quemaría en un momento Y tú ahí creyéndole Yo He dudado O sea En el fondo de mi corazón Como que sabía Que no eras tú Pero digo Va hombre Vamos a reventar a Josema Es que Tampoco También digo que No son No sanabas convincente Tenía la de ganar Pinchito Ya me la habías liado Pero si siempre lo así Pinchito Tenía la de ganar Tenía la de ganar Pero le ha salido el rana Ya lo siento Porque ha sido mi cadáver Por culpa del impostor ¿Te han salido Dos veces seguidas impostor? Sí Y antes también Ah vale El chaval con más suerte Estadísticamente improbable No A mí no me gusta Yo prefiero jugar ¿Qué dices? Sí tío No hombre Pero Hay mucha tensión Hay mucha tensión ahí Sí No me gusta Por eso mismo Yo para sentir adrenalina ¿Quién le tiene que dar? Me hago una paja en el comedor Pero Esperar a Josema No tarde Delante la abuela En el balcón En el balcón Cuando no Mientras En los parpadeos En los anuncios Tremenda duda bro Dame un segundito Tranquilo Tranquilo que se llama Ahora te mate Y debas para el lobby Ojo Lo reviso Que no lo hayan matado Se me quedo con Luis Más pegadito Yo le protejo No tengo mierdas aquí Voy a revisar a Josema Que no me lo maten Que no me lo maten Tío Pobrecito ¿Va a ser este? Puede ser Ay Ah Es idiota Me he salido Lo habrás matado Espera un momento Espera No, no, no Si lo has matado Ha sido pinchito Está vivo tío Está parado Pero está vivo Mi maestro Yo me fío De A lo mejor es él ¿Sabes? A lo mejor es él Que lo mismo es él No se está O sea que Parte menos la pana Es que va a ser él Va a ser él De una manera tío Va a ser el mismo Seguro Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Me acabo de conectar Hijo de tu puta madre O sea me acabo de llegar Y lo primero que veo delante mía Es un puto cadáver No me jodas Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre ¿Quién está contigo abajo de administración en gasolina? Hijo de tu puta madre Vale pues pinchito y Elvis Hijo de tu puta madre Yo tampoco Yo tampoco Porque he visto a Elvis Es la mejor estrategia Es un maestro Es un maestro Es un maestro Sí al lado de pinchito Estaba Vale pues entonces Si vosotros tres estabais juntos Y yo estaba Donde Las cámaras A la izquierda El impostor Haya matado a alguien Delante de Luis No 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 Es Luis Directamente Pero si pues No pero se acabó Que Pero que acabo de llegar Que estaba haciéndome Una caro Y de repente Ya cuando él ha reportado Has dicho Lo mato y lo he reportado Y ya está Que no coño Se acabo de llegar Estaba al cadáver Delante mía Esto lo escuchaba Eso lo escuchaba Desde el pasillo No 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 Este me da miedo Este me da miedo Y me acerco Le doy el poleo Y dice Elvis me da miedo Yo sé que elvis Y pinchito estaban juntos Madre de Dios Lo van a reventar Los orientan Los orientan Los orientan Los gilipollas De matar uno Y no decir En la otra ocasión Pues coño Vamos a ver Yo estaba en rector Igual Estaba con pinchito Y elvis también después Escucha un momento Es la cuartada perfecta Para que dos Hayan estado haciendo Jaja Está seca Y otro La había apuñada Por la espalda ¿Qué? Y eso ha sido El morado Borracho No 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 Yo digo que el impostor No ha sido porque Ha estado conmigo Aunque luego se ha ido Me he ido pero hacia el reactor Y yo no sé Donde se habéis encontrado Ha sido el morado Yo me he ido hacia el reactor Y en reactor Estaba haciendo la misión Esta que es de los numeritos Que es de recordar Ahora tú Que se va a salvar Que se va a salvar Que se va a salvar No hijo de puta Estaba haciendo la misión Me dais asco Que se salva Madre de Dios Pero que puto genio Joder Uy perdón Que se puto salva Pero como es tan increíble Me sale super bien Lo ha hecho super bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Hay mis diez Lo ha hecho super bien Y para que paso cerca Es que si idiote También tío Un robotillo Como super cruel Que los monigotes Se queden tontos A ver donde está Luis Vale Luis Te acabo de ver Cómo lo matabas Venga A ver Tampoco mientras tanto ¿Quién es el que lleva la muñequita? Elvis ¿Verdad? Pues Elvis Venga Campeón Que te acabo de ver Delante mía Hombre Me ha cerrado La puerta En electricidad Y estabas tú Por la parte del pasillo Y en electricidad Que te he visto de la tenia Venga A pastar Hombre A pastar La guacha ya ha votado Ya puedes votar Has perdido Pero sepas Que has perdido Ya hemos ganado Cariño Hemos ganado Perdón Eh perdón He ganado Que genio Le ha salido super bien Tío No sé De repente llego Y digo Ay si soy yo el impostor Y pasa He pasado como He pasado como Cuatro veces por delante Diciendo Está quieto Tío No lo van a matar Y de pronto Me ha asustado De verdad Me ha hecho pumba Pero bueno No En la cara no Ay En la cara no Yo lo que no entiendo Lo de guacha Porque También Que la misma era Porque Estabas tú con él Me ha pegado Me ha pegado Te lo mereces Te lo mereces Porque era imposible Que alguien matase Delante de alguien Sí, sí No O sea Lo habéis acertado La primera Pero han desconfiado Es que Estaba claro O sea Es que He pasado por delante Y me haces Paca Reportar Instantáneo Pero bueno Oye Un momento Perdón Cariño Te he dado el poleo Toca de whisky A ti Porque esto No me se va De whisky No Entonces Le hecha poco Toca de whisky ¿Sabes? Lo entiendo La verdad Poleo No ha venido nadie Por aquí Se han venido todos Por el otro lado Eso es el escudo Eso es el escudo Pero bueno Pero bueno El impostor Lo he visto matando Y se ha ido corriendo A la ventilación Es el impostor Pero es que además Lo he matado En tu puta cara Estaba con la tarjeta Delante Colega Pero bueno Decidete No Pero decidete Es que esto es indefendible Es que me voy a reír O no voy a ser mentira Hombre Justo Justo acaba de entrar Alguien Podrías haber dicho Eso que era yo Pero he tardado Pero he tardado un poco En tal Se ha quedado parado Delante De la Ya lo has intentado Lo has intentado Pero tío Si estaba yo delante ¿Cómo me lo matas? Yo no te he visto tío Creo que estoy Vizco o algo Tío Fue llamativo Bueno Que te botes a ti mismo Oye hombre Si Claro Oye Oye Asco Te voy a por ahí Hombre Has aceptado tu culpa Como un hombre Así me gusta Tira el espacio Es que literalmente Es como si ahora mismo Este tío Se ha dicho Buah tío Que sigo yo Lo siento No te he visto No te he visto Bueno Si me he escapado Lo siento A mi la cara no era yo No pero O sea Yo me En cuanto te has acercado Un poco Digo Va a ser Y me aparto Corriendo Yo no me fui una mierda De nadie No sé por qué Me has matado ahí No me ha visto Lo he intentado Ha salido bastante mal eso Tenemos dos en dos Ahí Ahí Venid conmigo Ojo Elvis no ha hecho nada Que manera de ser él Que va a ser Elvis Que va a ser Elvis Tú Que va a ser Elvis Que va a ser Elvis Que no Que no Que no Que no está haciendo una mierda Que no está haciendo nada Elvis Que tú no te pones ahí Para hacer eso Que no Elvis Que no Que no Pero ya tío Algo que ¿Quién ha sido? El carmen La guacha Yo sospechando Yo sospechando De Elvis Igual Que lo que ha pasado antes O sea Lo ha matado En mi cara Pero bueno No tengáis prisa Chicos Las partidas O sea Podéis esperar Antes de matar Sabéis Lo he visto solo Y he dicho Guay Es que lo peor de la cosa Ahí Iba a ir a mirar La administración Para ver Pero escúchame Carmen Y si me dice a mí No Escucha Es que he ido El impostor Faltas tú El impostor Vota Y está basto Y digo Pues ya está O sea Quien hubiese sido Lo hubiera matado Porque se vota a sí mismo Por darle a cualquier A cualquier cosa Venga chicos Va Asesinos mejores Te imaginas que hubiera sido 3 para 3 Fue barato Uff Que bueno Nada Carmen Estoy yo en un duo De 10 personas Ay me he salido Espera Espera Yo no lo veo Si queremos ganar No lo veo Hostia Que bueno ha sido eso No te esperaba Para nada Uy Que maduro Que maduro Por tu parte Es ángel Ah vale Que decís Nada Nada Pene Tipulante As always No me ha tocado impostor Es un montón Tío Vale Este no es El blanco no es Pues ha venido Como corriendo aquí Uy Uy Esto fue en la mar Pues como esté aquí Me revienta Sabes Wacha Perfecto Wacha no es Wacha no es Y creo que lo mismo Tampoco Se ha salido De la De la mierda Esta Como es tan hijo De puta Que puto maestro Mira lo Ha hecho Rapidísimo Era el que estaba En las cámaras Se van a matar Entre ellos Me acabo de encontrar Un cuerpo en eléctrico Con Luisma Y voy a decir una cosa Luisma es lo que no es Elvis tampoco Porque estaba conmigo En la administración Y hemos estado solos Y nos podemos Haber marcado Un alop Fácilmente Así que está Yo te puedo decir Que estaba mirando Las cámaras Y he visto pasar Por debajo La Wacha Y se ha metido electricidad Y luego se ha ido Mentiroso de mierda O sea De todas maneras A ver Quien acaba de hablar ahora ¿Pinchito o Luisma? El pincho Yo tengo scanner O sea Si queréis venís Y lo miráis No se puede ver eso Está quitado Hombre no dice Bueno no Pero se puede ver Realmente Porque cuando se pone El monigote Y le da El monigote Se coloca automáticamente Yo también Puedo decir eso Y aparte la barrita Vamos a ver Claro claro Vale vamos a ir con Wacha Que no llega a ninguna misión Si sube Botamos a Pinchito Si no sube Botamos a Wacha Claro Perfectamente Vale me parece bien Chavales nos tenemos pillados Si queréis Vaya Vas a morir Es un buen plan Pero está como feo A ver Yo también quiero verlo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos allí Porque es que Son normales Perdón por hablar Pero nadie va a ir a esta Tío Pinchito no le va a dar Pinchito no le va a dar Pero bueno Se baja abajo el solito Claro Es que Es que si os subís todos Y se baja el solo Digo yo ya está Que liada Que cabrón que eras Ahora vengo Un momento Es que Para que digo nada No pero Os he visto dudando Ahí los cuatro metidos Tendríais que haber hecho Tres y tres Pero claro Es difícil hacerlo sin hablar No no En cuanto moría uno Ya ha ganado No sé por qué No no Se acaba el oxígeno Porque él se ha quedado abajo Él se ha quedado abajo Él no le ha dado a la esta Y cuando venía Alguien lo ha reventado Tendría que haber ido Tres abajo Tres arriba Bueno Tres imposibles Bueno claro Sí Claro Pues entonces No lo hubiese No lo podíais No lo podíais No lo podíais ¿Y Miguel quiere jugar? No Bueno pues cuando lo digáis Le lo he dicho a Juanes Dale 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 O sea hasta que nadie diga nada Tú sigue dándole Ha estado Ha estado entretenida Pero bueno No toca nunca Me revienta Está con las hojitas Tío Esto hay que subirle el tiempo O algo tío O sea yo no llego Es imposible que yo llegue Va a ser el mismo Es que no llego tío Estamos todos Falta alguien tío Va a ser el mismo Me revienta Te quedo bien lejos Que no 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 Te voy a hacer tareas Es que va a ser Vale no No va a ser Elvis Vale aquí puedo llegar rápido Oh va a ser la guacha Que manera de ser la guacha No me puedo matar aquí Quita, 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 quita Así el blanco delante mía que lo ha matado delante mía el blanco Lo has matado, has salido por patas cabrón Cabronazo, escucha, me iba a salir y literal lo has matado y has reportado Has hecho el amago de subir los datos, lo has matado y te has ido corriendo Eres un cabronazo, estaba encima en la parte de los cables ¿Pero cables de qué? Si estamos subiendo los datos Pinchito, votada pinchito, votada pinchito, hacedme caso Pues nada, votadme a mí si queréis ¿Vais a perder? Yo no estoy diciendo que ha hecho el amago de los datos Porque lleva el rato con pene Elvis, exacto, pinchito ha matado a pene delante mía Escúchame, yo estaba con ellos Es más, yo estaba con el morato y no lo he matado Votada pinchito, si no es, si no es, bien, hemos ganado Pues nada, pues nada, matarme a mí porque soy inocente, ya está O sea, he podido matar, mora y todo A tu casa, para tu casa O sea, pues puedes dejar de defenderte cuando te votan todos No hace falta que sigas defendiéndote después Es que le ha dado rápido a él también, eh Me revientan ¿Va a ser él otra vez? ¿Será posible? ¿Será posible, tío? Me ha fío de él Me ha fío, eh Me ha fío, me ha fío Me fío, me fío, me fío Como siempre, voy a hacerlo de que no O sea, yo voy a la mía Porque me parece injusto que vayas con alguien, entonces Yo voy a la mía y si coincido con alguien, que sea de casualidad Pero ir junto todo el rato está feo Pinchito no es Vale, espera un momento Eh, Pene, ¿con quién ibas? Yo iba con Pinchito No sé, Wacha ¿Pero por qué? Porque si ellos dos iban juntos, si yo estaba en electricidad, eres tú Brian, ¿qué crees que es? ¿El impostor o Wacha? Chicos, si vais los dos juntos, os lo prometo Brian, ¿crees que es el impostor? Deja que hablan a Wacha y te diréis que está mintiendo Gracias Estaba haciendo el de Simón Diesel de los cuadraditos estos azules Y me he ido abajo para ir a electricidad porque también tenía el de los cables Y me he encontrado ahí a Elvis El impostor nos ha visto juntos y creo que ha pensado que tiene que es un impostor Chicos, es Wacha Os lo digo, os lo prometo Brian, Brian, escúchame a mí Yo creo que el impostor nos ha visto juntos y ha dicho Guapo, me mató a alguien, digo que ha sellado la Wacha Además la Wacha ha matado Yo creo que es el impostor Vale, si fuera yo, cuando empecemos otra vez, cuando hayamos votado Tengo cooldown Votamos a Wacha, la echamos, veréis que es ella No, Brian, Brian, yo creo Brian, Brian, cree en mí, Brian, confía en mí Escúchame, Ángel Escúchame, Ángel, ha dicho que viene de electricidad, pero en realidad viene de cafetería Yo solo lo sé Yo creo que es el impostor Yo también quiero que es el impostor Vale, por votarme a mí, pero, eh, de nada, de nada, Carmen ¿Me habéis votado a mí? Sí Sí, sí, sí Vale, pues habéis perdido Bueno, pero no es por, no, habéis perdido Vale, Brian, votamos a la Wacha Ahora lo que hará es, ahora ella saboteará Tenemos que ir corriendo No te mueras, por favor Corre Nos hemos perdido Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡Vale, corre, 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 corre! Corre, Brian, el oxígeno Me está siguiendo No, corre, Brian, no No, Brian, no Me para el oxígeno, corre Ya, pero tenemos que ser los dos No podemos ser, no puede ser solo uno Está siguiendo No No Jorra Joder, venga, está ligado, eh Madre mía, este cuerpo destruye amistades y relaciones Yo, yo empiezo, yo, yo ¿Por qué me ha fío de mí, Brian? Que ya sabes que yo no doy una Botarla a ella Y me voy lejos para no mataros Ni caso Pero es que me voy lejos No me vale, ¿sabes? Ya, ya, pero es que era lo único que podía decir Porque es que era tu palabra contra la mía Brian, nunca, nunca te desfíes de mí, eh Si a partir de ahora yo digo que es alguien No me hagas ni caso Ha vuelto a perder la partida, cabrón Que no doy una, tío Hoy no doy una Hoy, hoy no es la mía Joder, hoy no es la mía, eh O sea, he hecho perder tres o cuatro partidas ¿Qué hora es? Doce y media Hace mucho que no te reporto un cadáver, tío Vale, somos un montón Ojo, espérate Es que no me quería quedar solo con el impostor Vale, no es No es el impostor, eh El impostor no es Me está siguiendo Va a ser este, cien por cien, ¿no? Vale Me he encontrado un cuerpo encima de, 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 ¿cómo se llama esta? La, del hospital, sí, la, la médica Vale, vale, PN, Guachay y yo estábamos en eléctrico Así que, pinchito, tú Pinchito, ¿qué tienes que decir? Yo estaba haciendo el Simón, dice Del Simón, dice Venía, venía yo Pues entonces lo has matado A que mate Cabronazo Yo creo que, pero si estabas tú ahí Eh, yo, yo, yo no voy a opinar Porque siempre me equivoco ¿A quién voto, impostor? Vamos a ver Me lo encuentro Me lo encuentro Me lo encuentro Callaos, callaos Impostor, impostor, yo creo en ti Yo sé que tú no eres ¿A quién mato? Pinchito Mata Pinchito Mata Pinchito Si no, vamos a por Luis más según salga el botón Aunque nos mate a uno Porque haya saboteado No os da tiempo Hubiese dado algo Escúchame, matáis todas las putas partidas Sin motivo, cabrón Brian, que no lloriques Calla, hombre Y acepta que has muerto Mierda Pues nada Ya sabéis Ir a quitar el saboteo Y me quedo yo aquí ¿Por qué? Joder puta Pero que lo vas a reventar Ya sabemos quién es, ¿no? Pero sí Pero vamos a ver ¿Me estáis acusando a mí? Sí Porque es que Ben y WS ya estamos juntos Jep Es que no hay más Pero La lógica es Pero vamos a ver Tenéis en cuenta que hay trampillas, ¿verdad? Sí En todo momento Habéis ido juntos ¿Estáis seguros? No, pero los he visto venir yo ¿Cómo que los has visto venir tú? WS, WS Si se muere Si no es Luis mal Ya lo siento Ya no Si no es Luis Pero vamos a ver Si no es Luis mal Si no es Luis mal Ya lo siento Ah, Luis me vota Si me habéis votado todos Si no es Luis mal Ya lo siento Estoy desconfiando de WS ¿Cómo me la he liado el hijo de puta? No, WS no es WS no es Porque WS ha puesto la mano No, ya está Iba directamente a pulsar el botón Porque me estaba encerrando en todas las salas El cabello Es que lo he visto muy cerca Y digo yo Esto está sospechando mucho Lo voy a decir yo encerrando poco a poco Pero vamos a ver Porque nunca os fiéis Brian, que no Jory, que es Coño Eh, eh ¿Habéis visto? Juego, Brian Que tenía hasta sentido Que fueses tú Eh, no os habéis fiado de mí en ninguna ¿Os fiáis en una? Mira lo que pasa Yo ya no confío en mi criterio Uff Ya tocaba, eh Es jodidísimo esto, tío A ver, el caso es que van a llegar antes No, 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 no Creo van muy juntos, eh Están yendo juntos Está muy jodido, eh Voy a intentar apartarme Y así pido alguno Antes de que lleguen Han llegado Están todos, tío Están juntos No puedo hacer nada, eh No sé si los han cerrado ¿Los han cerrado? ¿Los han cerrado a dos? Es que no puedo, claro Vale Creo que es el Luis Porque justamente Me han cerrado No, 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 no Yo creo Yo creo Yo creo que es pene Más que nada Porque es el único Que en ningún momento Ha estado con nosotros En ningún momento A todos A todos He visto en movimiento Pero yo nunca Pero yo nunca voy con nadie Yo siempre voy solo No, yo creo que es pene No, Luis Pues voy a decir lo que he visto yo Eh, no, pene estaba con guache y conmigo Pero No, o sea, yo sí que es verdad Que en la mayor parte del tiempo voy solo Pero porque yo voy solo Os explico, os explico lo que ha pasado Guache me ha visto venir De la derecha Hacia Hacia Gasolina Y como que he subido Y ella ha bajado Y ha ido como a lo de la basura Pero ha visto que me he ido Y ha seguido hacia eléctrico Y he dicho Bueno, eso no son pruebas ni nada Simplemente pues yo que se habrá ido por ahí Porque sí Pero es que entonces Hemos ido a la basura Y ha entrado No ha hecho nada Ha salido Y ha vuelto a la basura Y ahora se ve que sí que la ha hecho Esto es lo único que he visto Puede que simplemente La haya salido justo en ese momento La misión y haya ido Pero Me ha sonado raro Eso que va a estar Un momento Esperad un momento Si no estáis Si no estáis Yo creo Yo creo que es pene Si no os fiáis de mi Me acompañáis a una tarea Y veréis como sube la barra de tareas Pero bueno Pero que eso Pero que escúchame Que lo de la barra de tareas Eso no se puede hacer Que eso es fácil Ahora mismo todos pensamos Que somos todos Joseba Que lo de la barra de tareas Yo creo que es pene Pero que sentido tiene eso Yo voy solo todo el rato Pero escúchame Que lo de la barra de tareas Esa misma Acordaros Pero una cosa Que lo de la barra de tareas No podéis usarlo Cabrón como argumento Que es una chetada Seguidme Yo creo que no Que la barra de tareas Es trampa O sea No me parece ético Pero vale Te sigo esta partida No, no, no Tú no me sigas Tú no Que me siga alguien Alguien que no sea él Que no es ético Lo de eso Hijo de puta Es pene Es pene Es pene El único que se ha ido Con guacha Para arriba Era él Que para arriba Si yo me he ido para abajo No mientas Para abajo me he ido yo Que para abajo Josema Entonces como has encontrado la guacha Está fuerte Josema Que no, que no, que no te sale bien Que yo estaba ya al lado del reactor El único del que no dudo Es de pinchito Porque hemos hecho la misión de dos Y solo estábamos el y yo Entonces sí o sí Lo hemos hecho el y yo Y no había sido la muerte Escuchadme Es pene Si no me creéis Si no me creéis Luego me matáis Luego me matáis Has ido en la cafetería Que has sido tú Que yo he ido para abajo Y tú has dicho Que estás en contra de arriba Has ido tú Es que Josema Es cosa muy de gratis Tío Yo no me he sido Ha sido pene Ha sido ángel Ha sido ángel Hacedme caso Pero yo iba solo Te he seguido Para ver tu barrita de tareas Y no la he visto subir Sois unos hijos de puta Vais a perder Te he subido Veo tu barrita de tareas Y no la he visto subir Vale chavales Me quedo Me quedo en lo de Esperando a esto Vale Ir a quitar el sabotaje De este Correr Ehh ¿Eres consciente Que te voy a matar? Ojalá os muráis todos No hay nada que decir Pero que lleva solo Todo el rato Es que convence A lo mejor A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco A ver No, no A ver Vamos a ver Vale No me tomo contigo Ninguna vez Vale Porque yo voy dando vueltas solo Espera un momento Espera un momento David Pero tú has visto Que Pinchito y yo Hemos hecho la misión de dos Que solo se puede hacer Si están los dos Y tú has llegado después Entonces nosotros tres Sabemos que no somos Y Luisma ha muerto ya Si es él Pues entonces solo queda Elvis Entonces solo queda Elvis 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 estaba con nosotros A ver Que puede haber cogido una trampilla Pero no creo O sea Porque como está hablando Y tal No creo que sea él Yo creo que es PN Pues que puede haber cogido Trampilla de esto Y habrá parecido Enseguridad ¿Sabes? O sea Es Esto O sea Si vosotros Habéis estado juntos Todo el rato Creo que es bastante obvio Pinchito Sé que no es 100% 100% Brian Que es Elvis Tío Jo Jo Vamos a dejar de utilizar El argumento de Seguidme Y vamos a la máquina O si no Si os parece bien Incluso el argumento De si no soy yo Matáis a este Eliminémoslo ¿Por qué? Queda feo Bueno pero se puede hacer Es totalmente Hombre Pero queda feo Bueno es que No es justo A ver Pero es que aunque no lo diga Está claro No ya ya Yo A ver Otra cosa es que yo por ejemplo Siempre voy solo O sea Eso sí que suena Yo os digo Que el argumento de No sé Me iréis con la barrita Sube ¿Eso me parece una cerdada? No Eso no se debería Eso no se debería Yo eso lo miro Para he quitado Para eso Por eso he quitado Lo de la visual stats Y lo del argumento de No Si no soy yo Tirada al otro Eso es otra cerdada Tío Bueno otra cerdada Pero que Pero es que Es una cerdada enorme No sé Falta uno Sí Falta uno Falta José Mateo Voy Es que Josema Es que te quiero Es que ha cruzado Todo el rato Así Pero Hombre Tenía Vamos a ver Pero Ahí me la juego Con la guacha Pero yo que sé Es que si te mataba Si te mataba A ti era obvio Sí 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 Y es que cabrón O sea Tengo la mente Muy fría Siempre me espero Antes de asesinar Un montón de tiempo Dale Dale Ah vale Ya Qué calor hace hoy ¿No? Sí Otra vez ¿Qué hago ahora? Es que joder Ahí me la jugaba A ti Esto se hace rápido Pi 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 No hay un buen momento No sé dónde están Estaba Al lado de la Al lado de la De las hojas de abajo Del todo ¿Qué hojas? ¿Quién estaba conmigo? En la parte baja del todo ¿Estabas tú en la administración El impostor? No Entonces estaba selvis Sí Estaba yo Estaba yo Estaba yo Contigo en administración Ha sonado Te has puesto todo el oxígeno Me he ido yo hacia arriba Y guacha venía para abajo Hacia la administración Venía de la cafetería Claro ¿Quién? ¿Dónde estaba el cuerpo? Abajo del todo Abajo del todo En la parte En el almacén Donde la gasolina Vale Pues solo me Solo me No me cuadra Ni el impostor Ni pene Yo voy siempre solo Dando vueltas Me lo he encontrado Y ya está Ya ya No tengo No tengo cuarta Ahora mismo Nos hemos cruzado los tres En un momento dado Entonces ninguno de los tres Somos Sabemos que ni el Ni guacha Ni yo Somos Ahora El impostor O pene Cien de los dos Yo os lo digo Yo estaba abajo a la izquierda He hecho la misión esta Que es como un ratón Que tienes que ponerlo recto Yo había ido Que guacha me había visto Abajo He estado en los escudos He estado en navegación Y al bajar por ahí Justo cuando he oído el pitido He visto el cadáver Espérate ¿A bajar por dónde? ¿Dónde están los escudos? Sí Pues he bajado por ahí He hecho los escudos Me he quedado en comunicaciones Tenía ahí una tarea Y al moverme de izquierda Encontré el cadáver Yo no tengo guardado Yo solo lo he visto No sé Yo no tengo No tengo guardado Yo skipeo Esta vez juntos Yo creo que es pene Os lo digo Sí A ver Yo también Voy a dejar de ir solo O sea Que tampoco me he sido No Ir solo no Pero tampoco No Yo voy 100% solo siempre Si vosotros tres Estáis seguros De que vais Bueno Es que es jugar Es que me la juego mucho Que no tío Bueno esta es larga Que voy a estar mucho rato Ya si me viesen Me voy a saltear Pero no voy a hacer nada Vale Supongamos que esto Lo he terminado Es que está muy difícil Tío Cuando somos tan pocos Se ha quedado la guacha ahí Yo igual no Vamos a ver Te estaba persiguiendo Todo el rato Lo sé Escúchame Yo acabo de estar Estábamos en gasolina Hemos ido hasta navegación De navegación a venir Hasta administración He dado una vuelta a la mesa Me seguía persiguiendo Y he subido hasta mi team Porque es que pensaba Que me iba a matar Escúchame He tenido momentos suficientes Para poder matarte Entonces Todo el camino Ya He acabado mis tareas Te he visto hacer tareas Y he dicho Vale Este no puede ser Me voy a quedar con él Y yo antes estaba con él Y con guacha El único que me cuadra es No yo estaba con él Y con guacha también Abajo Pero PN ha pasado por guacha Sin hacer nada Y se ha ido solo a electricidad Luisma ¿Quién ha activado? Yo Porque tú estabas Me he metido yo para adentro Y a la que te ibas a meter tú Salía yo porque había activado la luz Vale Pues Luís Manuel Vale He votado sin querer Vale Pues Luís Manuel Porque ha sido el único que activa la luz Porque yo sé que no he ido Y lo he visto entrar a la electricidad Y salir Y he visto como se encendía la luz Yo lo siento mucho compañero Elvis Guacha ¿Estabes juntos? No Yo había un momento En que sí que he estado con ellos juntos A ver Yo he ido hacia administración Antes Antes Luísma He ido hacia abajo Me quedó la administración Haciendo la misión Se ha ido a la luz Y luego vio a guacha Y guacha no me ha matado Y ahora no ha muerto nadie Que ahora me da igual Donde coño estuvierais Yo digo En la ronda anterior ¿Estabais vosotros dos? En la ronda anterior Estábamos Elvis Guacha Y yo juntos Que es lo que he dicho Que nosotros tres estábamos Y tú antes has acusado Precisamente por estar vosotros tres Uno de los tres No podía matarte Vale Pero yo ahora Ahora mismo podría haber matado Alismas de veces Y he ido a por el este A ponerla La alarma Y podría haberlo matado En muchos sitios Josema está muy fijado Yo estoy muy insegura Yo creo Yo es que creo que Josema lo tiene muy fijado Yo No me fío de pene Yo es que nada Nada Pero desde el primer momento Pero no sé Que tampoco nos quedan Muchas misiones ¿Sabes? Ya, ya, ya Hacer misiones y ya está Luisma Tú ven conmigo Es, es, es Buenísima Vale, o sea Por favor Podéis Ya que somos tan pocos Podéis no ir juntos En plan Haced como yo Coged una dirección Y seguidla Haciendo las tareas No, si yo voy solo Y yo normalmente voy solo Igualmente Pero la he hecho Y me he quedado Ellos tres tenían Cuartada Se la tienen que jugar A mí Claro, tío Yo sé Lo que voy a hacer Es estar todo el rato Con alguien No, yo voy siempre solo Yo cojo una dirección Y la sigo Que me parece Lo más lógico Pues le das la posibilidad Al asesino Que vamos Que tampoco estaba obligado Pero yo que sé Un poco de empatía Por el asesino Asesino Muy justo ¿Ves? Yo ahora voy a ir solo En plan Como siempre Me van a botar Madre de Dios Que si me van a botar Uy Ya se ha ido Reactor Va a ser la guacha Es la guacha 100% No me puedo parar Si me paro Me mata Es la guacha De una manera Tío Es la guacha Ah Estoy muerto Está muy Está muy juntos Me voy Administración Joder ¿Llego? Llego difícil Ah vale Ya lo he hecho ¿Quién falta? El otro Es que siendo tan pocos Tío Vamos a meter guiris Yo se lo voy a proponer Esta no está haciendo nada Me va a revienta No 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 me siga Probablemente sea guacha Eh Hola Pene una cosa Te digo Te digo porque te estaba siguiendo He terminado ¿Dónde ha sido? El impostor no es Estábamos en navegación Y yo le he ido siguiendo Desde hace un rato Porque había terminado ya las misiones Eh Pues muy mal por seguirme No tienes que seguirme Yo estaba en Haciéndome de escala En la esta ¿Cómo has acabado? Yo no lo sé Pero ¿Cómo has acabado? Hermanos Todo es acabado Pero era como 10 segundos 15 antes de que acabase La esta De que votase O no tienes misiones O a lo mejor Claro A lo mejor es él Porque justo No, no, no Escucha, escucha Calla, calla Impostor, calla Porque justo se ha cerrado La puerta de la que veníamos Pero ¿Te podría haber matado No, no Porque ya habías matado Se te estaría recargando Tiene 10 segundos ¿Comunicación te podría haber matado? No No, porque se te está O intentabas disimular Vale No, no, no Vale, vale El impostor ha hecho una tarea Que ha tardado exactamente El mismo tiempo que yo Así que no es Es más Venía yo de navegación Y el muerto estaba La administración Pero vale Entonces ¿Alguna trampilla o algo? Sí, pero No estás apostando fuerte El impostor no es Y los otros tres No tienen ninguna cuartada Yo por lo menos Perdona Yo estaba en la médica Haciendo un escaneo Sí, esa no es ninguna Eso no Eso no es una cuartada Brian Y los otros Están muy callados Pues no Eski pero ¿Por qué no he sido Eskipe entonces Yo no he sido Derlis Pues nada Demasiado rápido Dicho lo de Eskipe Bueno No vas a jugar mucho más Yo estoy reventado ya Ya estoy hablando Todo el día Pero no me sigas Hombre Que está feo Bueno Esto termina Es que es un wacha 100% Esto es un aliado Lo tendría que hacer uno Pero lo podemos hacer todos Realmente No La wacha no va a ser Estos están siguiendo Porque han terminado todos Yo me voy solo No me sigáis Hombre No sé Pinchito Ah no Pues no es Pinchito Pinchito Pues no somos Ninguno de esos tres Ah wacha Vamos a meter guillis Tampoco no podemos Nada Alguien de vosotros Me ha cerrado En la puta cara La puerta que está En el centro Donde hay un bidón Es guacha El naranja y el blanco El naranja y el blanco No son Es guacha Es guacha O el vis Creo es guacha O el rosa O sea El rosa o el amarillo Tío Yo no soy Yo creo que el guacha Yo no soy Te lo está diciendo Si este es blanco O el amarillo ¿Cuál es el blanco? ¿Eres tonto? Brian? Pregunto Si, si soy tonto Soy gilipollas Ya está Es Brian Chicos No rayéis Bueno Pinchito Es una misión doble La de dos Mira 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 como aprovechado Pinchito Es el blanco O el amarillo Y él es blanco Ya a ver Tonto es Pero a lo mejor No es el impostor Oye pues Mira como va a pasar A Pinchito o a guacha 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 Pinchito tiene cortada Pinchito tiene cortada He hecho la misión de dos Me quedo yo mirando Como hacían el naranja Que era Que era inocente Y he dicho Voy a ver si el blanco Consigue hacer la misión Es que es inocente Vale Te creo Oye Tontos Uy Tonto pipi Hostia Elvis Que macho Mierda Voy yo Que no soy Pero si me pilla Me revienta Es que va a ser El tiempo O sea Va a estar aquí Esto como se hace Tío Bueno pues Es Elvis Es lo de vosotros Es Elvis Es Elvis 100% Pero por qué 100% es Elvis Vale Si no es Elvis ¿Por qué estoy yo? Espera Escucha A ver Impostor Sabemos Que tanto yo Como pinchito No somos Porque hemos hecho Lo del este Y tú estabas allí Así que nos quedaba Elvis Y yo podría haberte matado Naranja Podría haberte matado 200 millones de veces Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a acabar las misiones Que queda una Vamos a darle skip Eh 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 Brian 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 No me gusta esto Que estás diciendo Si le matamos ahora Alguien a Elvis Pero es que es Elvis Es que es Elvis 100% Es que es Elvis No Me tuve este de mierda Porque has fallo 8 veces hoy Vale Mira Pero sabes por qué es Elvis Porque si no fuera a Elvis Si no fuera a Elvis Diría vale Es Elvis Vamos a votarle No diría No No vayamos a matarle Y vamos a matar a mí Sabes que Brian Sabes que Brian Me gusta tu lógica Le he dado skip Yo le daría skip Porque si matamos a alguien Y no es él Hemos perdido Me gusta tu lógica Brian Le he dado skip A ver chicos Que pinchito Si fuera el impostor Si morimos Si morimos Es la puta culpa de Brian Yo creo que es Elvis Pero le voy a skip Naranja Que ya le he dado Que ya le he dado Pero que si fuera pinchito No diría Vamos a darle skip Diría Vamos a por Elvis Para él poder matar Solo a uno de nosotros dos Y ganar Y ya está Es que también es muy cabrón pinchito No pinchito no es Es que pinchito no es 100% 100% Sois tontos Sois tontos Como nos maten ahora Y perdamos Sois tontos Es que está claro Si no pinchito hubiera dicho Vamos a matar a Elvis Y solo me queda matar a uno Elvis Votate a ti mismo Por favor Por favor David Tienes un voto mío Es que sois tontos Es que sois tontos Vale 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 Elvis ha votado a pene Vale ya está Vamos a por Elvis Hay que Vale ok Brian te has equivocado Es que sois tontos Vale que alguien haga Ir a por la misión Yo no tengo Acabas la misión de los cofones ¿A quién le queda? ¿A quién le queda? ¿A quién le queda? Un fantasma Es que sea algún fantasma Tío Como si algún fantasma Me parta Es que los fantasmas Son inútiles Ah vale Gracias Hijo de puta Es que vais todo el brazo pegados Macho Vamos a No 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 Es verdad Vamos a meter guiris Es que si no es imposible Meter guiris No es que enseguida Meter guiris No no La hay siempre en pública Y ya está Nadie tiene más amigos Que meter a la bongás No a la una de la mañana Qué triste No a la una de la mañana ¿Le pregunta clara? Pregúntale Pregúntale Que no que no Espera espera Voy a entrar yo Pero bueno Es que van a estar ahí No está clara O sea Que están al log Que están al log Pero que van ¿Querés que ponga más misiones? A ver Yo digo Que lo hagas pública Que lo hagas pública Que metas gente Y metemos a 10 personas Y que se metan al discord Claro No al discord no se meten Los guiris Vaya Coño si no les echamos Que no Que no Mete Editis Claro Pero Pero que esperabas Buena fe Que esperabas Dos impostores Entonces Si Pero ya está Salimos Brian ¿Salimos por qué? Brian ¿La haces tú? Vale Oye Se pillaba Todos los impostores En todas las partidas No sé si de impostores Voy a comer el mapa ¿Vale? No, no, no Por favor Si El de la nave aérea No ese no Que es una mierda Ya os lo habéis pasado Voy a poner algo de comer Yo también Ahora vengo Entro Pero ahora vengo Ah, tenemos la IP Ah, vale Una vez que aciertas La lógica Yo te hago caso Oye, Ángel Que triste Pues si es tu puta culpa Porque Que todo es lo que ha dicho Vamos a darle skip Pero bueno Porque si matábamos Pero era Era 100% Elvis Porque nosotros No podíamos ser Pero es que el morado Ha estado un rato ahí Que no, no El morado No era porque había Estado conmigo Pero por eso digo Que metemos más gente Que si no es imposible No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Es la M. No, pero se pone tanto azul. Sí, dale. Se pone tanto azul como verde, ¿eh? Las tristantes. Esperad, esperad. ¿No puedo coger el rojo? ¿Porque ya lo tiene alguien? Bueno, silencio. ¿Vais a morir todos? Uy, es otro mapa. No me gusta nada este mapa, tío. Que además hay muy poca... Hay muy pocas misiones. Joder. ¡Joder! ¿Minero? ¡Mi pulmón es! Es el José, ¿no? Joder. ¿Va a ser este? No te metas conmigo, ¿eh? Ni un cadáver, ¿eh? Vale. A ver qué ha pasado. Es que recuerda escribirlo por el chat también. Escribe... Es que aquí es el valor. Calvo. Los invito a Discord, tío. No, tío. Tío, es que sí, mejor. Entre que se meten y todo. No, no, pero que se vayan uniendo, tío. A ver si se ha hecho el estucar de que estaba en la otra punta. Es hola. Es hola, ¿seguro? Es hola. ¿Quién está hablando ahora mismo? Yo. No jodas. No va a decir quién, no va a decir quién. Pobrecillo, la que le ha caído. Si no soy yo, es marrón. Si no es seré, es José, ¿eh, ma? ¿Ves? Ni siquiera te han hecho caso cuando has dicho lo del Discord. La gente no está aquí para meterse en servers. Ya. O sea, la gente se mete aquí para partidas rapiditas. A mí me ha sido marrón, tío. Prométanme que si no soy yo, es marrón. También tengo que probablemente esta gente sea como niños ratas de nueve años que ven a Ibai. Entonces me da bastante jena de que no. Pues mi opinión sobre ti acaba de convertirse. Ya, pero mi opinión sobre ti, guacha, ya estaba como muy consolidada. Consolidado. O sea, es lo que te ríes viendo ahí. A tomar por culo el negro. No tengo ni un problema. ¿No te gusta Ibai? Sí, a mí sí. No lo digo ángel. Aquí no lo voy. Aurelio. Hostia, aquí está. Hostia, puto. Cállate ya. Estos son idiotas, tío. No sabían enteras. Me voy a caer en una esquinita porque ya acabo las misiones. No. ¿Va a ir a botar? Creo que sí. O se me va a vivir a ver algo. O lo han matado, lo han matado. Quita, 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 quita. Que no, que no, que no. Que es el balazo, que es el balazo. Que me está stalkeando. Es el balazo. Es el balazo. Mierda, ¿dónde está la cosa esta? Cago en puta vida. Vale, voy a decir que es el balazo. Wow, Jorge Pro. Estaba parado. Seguro. Es el balazo. Es el balazo. Que no, que no, que no. Que sí, que sí. Que me estaba stalkeando. Es el balazo. Pero si no estaba... Estaba con nadie. No estaba con nadie. Es el balazo y Jorge Pro. Escúchame, yo he hecho el fecho de Movistar. Yo también, yo también. Chavales, que no quedan tantas misiones. O sea, hace media hora que las he acabado yo. Sí, no, hay que poner unas cuantas más. Terminarlas ya, por favor. Estoy con la de los datos. A ver, ¿a quién voto, chico? El balazo. Que es Josema. ¿No decías que te estabas siguiendo? No, no me estabas siguiendo. Cuando me has seguido. No, que va, has dicho. Me estabas stalkeando. No, estabas quieto. Te he mirado por las cámaras. Estabas parado mirándolo para otro. Arriba pone... Estaba stalkeando. Sí, a mí no. Estabas quieto mirando sitios. Vale, es Navajitas. Es Navajitas. Navajitas es uno de ellos. ¿Por qué no? Que es el balazo. Lo siento, Navajitas. Pero bueno. Pero bueno. No creo que sea Navajitas, ¿eh? Ahí, ahí. No es Navajitas. Posa el por culo el lavazo. El balazo. Pero que hijos de la grandísima puta. Ojalá os maten a todos, cabrón. El lavazo. Vale, perra. Que ya. No es él. Pongo muy bien, chicos. Se estaba stalkeando. No, pero de todas maneras hay dos impostores. Así que no sabemos. No, hubieran matado más. No, hay dos impostores. Hay dos impostores. Uf, no me arrepientes. A ver. ¿La WhatsApp? No. La WhatsApp no va a ser. Hay putas misiones. Elvis. Yo creo que es este, tío. Yo creo que es el Jorge, pero... O es que la han cerrado. La han cerrado. A lo mejor es idiota y ya está. Tío, es muy sospechoso este pavo. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas, Jorge? ¿Pero? ¿Dónde vas, compadre? Tengo a alguien la... Pero bueno, estamos todos aquí. Es Jorge, pero... 100% además. Vamos a... Vamos a reventarlo. Vale. Si os digo una cosa... Joder. La última tarea es de... Del negro. Ah, yo no puedo hacer tareas. Está enfada conmigo. No va a hacer la última tarea. Era el puto verde. Era el... No, era el a blanco. Era Jorge, pero yo estaba a punto de deciros. Va a ser él. Ay, espérate que os paso fotos. ¿Te queda la conversación? Sí. Qué triste. Pues échale. Pues échale, ¿no? Pero en plan, fuera. Sí, sí, sí. Espérate. Que si te vas a poner a decir no, no voy a hacer... Pero al final la has hecho. O sea que no, no, no le eches. No, 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 hombre. No, que al final la has hecho. ¿Por qué lo tengo que echar? No, no le hagas, no le hagas. Pero eso sí, eso sí. Mirad el chat, mirad el chat, mirad el chat. Discord. No, el chat del... El chat del... Ah. No, 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 no. Nosotros no lo vemos. Nosotros no lo podemos ver. A ver. Que sí, coño. Sí, ahora sí. Una cosa, chicos. Poned más misiones. ¿Cómo se pone? O sea, con... En partida sí, pero ¿cuál es? ¿Eh? Pues no sé, una más común, una más larga y una más corta. Es que si no acabamos todos muy rápido. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que el pobre... Que el pobre... Que eso le pasa por tonto. Por tonto. Que he ido yo ahí en plan de... Y dice... Hola, pendejo. Y digo... Hola, compañero. Y digo... ¿Eras tú uno? Y hace... No. Y digo... Lo siento mucho. Me perdonan. Y hace... No. Dice... ¿Sabes cuál es la última tarea? Y digo... Sí. Pues es mía. Y digo... Hazla y dice... No. Pero al final... Pero al final la he hecho. No, no, no es con nube. Espérate. ¿Quién es? No, al final. El... 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 El Ola, ¿no? El Jorge Pro y el... No, el Ola no era. Jorge Pro y otro. No sé quién es el otro. Víctor Feo dice empezar. Bueno... Siguiente. ¿Se ha ido bien? Dos, tres, cuatro, cinco, seis... O sea, parece que... Hijo de puta el Víctor Feo metiendo... O sea... Hay gente que no sabe jugar videojuegos y ya está. Que lo único que voy a entrar por ahí es por aquí abajo. Ahí no hay arriba, ¿verdad? Hay una puerta arriba. Claro, es que esto está cerrado. Ahí se vea la luz, joder. Se va la gente. No entiendo bien por qué. Nos quedamos solos al final, chavales. Se puede porque los matan. No hay cadáveres en ningún lado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Watsai y yo no somos Madre No tengo prueba de nadie Lo he hecho bien porque no lo hemos visto ¿Quién lleva una máscara chicos? ¿Sabéis quién es? Un rojo ¿El rojo? El rojo ¿Por qué? ¿Máscara de qué? El rojo lleva una máscara ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero le has visto algo así? Sí, por eso me digo que no lo ha matado Pues voy al rojo Voy a matar al rojo ¿Qué ese no es? ¿Qué ese no es? ¿Qué es Mucon? A ver si yo he disparado, hombre Hombre, ¿estabas acusándolo? No, estaba preguntando Bueno, no tengo ni puta idea Pues ya que habéis votado al Jorge Rock Pro Este lo voy a votar Pero hombre, que no Que no es Jorge Pro Es decir yo, tío, ahora me da pena Pero bueno, que desgraciado No te hagas el rojo votar Que no, que no Yo skip, yo skip Como sea el rojo os voy a pegar Vodafone ha ido a saco, eh Aprovechando eso Sí, sí, sí Nada tío, así no tiene gracia Si no estamos hablando todos por llamada No puedes hablar bien con ellos Ni nada Ni te puedes jagar en sus muertos Es azo Vale, vamos, quedo en que guacha no era Bueno chicos He ajustado la temperatura del volcán Para que tiréis a alguien Joder, esto es como súper jodido Los muertos no hablan Eso Guacha no es Espera No voy a morirse la guacha Que protegiera la guacha Va a ser este Simplemente es porque es muy inútil Ah, no, se ha ido Entonces ni la azul ni la guacha son Vaya Mierda ¿Dónde has ido? Lo acabo de ver salir Está en la puerta de abajo ¿Sabéis de quién sospecho también? ¿De quién? ¿A dónde ibas, guacha? No, guacha no es ¿Qué no? No Yo estaba en el laboratorio Y a dónde ibas a la guacha Y a dónde ibas a la guacha Y a dónde ibas a la guacha Hasta que me has visto No, yo creo que guacha no es Porque me ha tenido cerca Un par de veces en una cabina Escúchame Donde en los baños ¿Vale? Justo en todo Hay para hacerlo de los cables Luego me he ido para abajo Para hacerlo de comunicaciones Yo lo siento mucho Pero si me estás acusando así Voy a sospechar de ti Nosotros no dicen nada Solo queda Es Anita Le he visto matar a alguien Y se salió de la parte Y se salió Era Anita Era Anita Gracias Pero chicos, chicos No me molen a jugar así A mí tampoco Hacía mucha más gracia A nosotros solos Vale, vale Pues nosotros solos No, le damos nosotros solos Pero nosotros solos Nosotros solos Es dificilísimo Escúchame Pongo más misiones Y ya está No, no, más misiones No, más misiones No, loco, loco No, deja las que Deja las que están ahora Y ya está O como estaba antes Pero pongo el más para el clásico O pongo otro El clásico, el clásico Por favor Es que este no me gusta nada Porque no sé ni las zonas Oye, decirme el código Uy Espera Espera, que tengo que mirarlo Bueno, cambiarlo Ah, que ya lo ha creado Maldrilla Pero, ¿qué estamos hablando? ¿Con un Hot Wheels? No, que se hace rápido Rosa Mela El negro, el negro, el negro Vámonos Ah, no, que ahora soy Vodafone Vale, vale, vale Dejarme el rojo Dejarme el rojo Rosa Mela No, cambié todo de color Joder Yo quería ser de campo Rosa Mela No Rosa Mela Pero no me quitéis el rosa No, pero ahora tengo que ir desnudo, tío Si soy Vodafone Tengo que ir desnudo, tío ¿Qué código es? Deja de pasar No, no lo digan No, no, no Chicos, que no hay nada en el streaming Lo que no hay nada en el streaming Que lo podéis decir en voz alta Que no hay ni idea El zapato El zapato Eh, vamos a misiones entonces ¿Alguna vez habéis visto a Elvis negro? Las que estaban antes Dame el negro o te reviento, Elvis Elvis negro Parece Michael Jackson, ya Pero bueno Que no, que se hizo blanco, tío Bueno, silencio Es que me van a joder, tío Creo que sí Que las normas sean Irte En plan cada uno de un lado Es que no sé, tío Porque no puedo usar esto Es que está jodido Está jodido Tendría que haber ido a por él Pero Yo que sé No, es que no hay ni No, es que no hay ni ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has ido? Vale, eh, es Tiene que ser código Más que nada Porque ha entrado en la habitación Ha entrado en la habitación Y dentro había un cadáver Y luego ya no estaba Pues ya Código ¿Algo que decir? Algo que decir No Que 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 o te sale muy bien O Con tan poca gente Es imposible Pero Tienes que jugar No Pero No puedo competir Contra la verdad O sea Es que es verdad Bueno, yo antes lo he hecho Y lo he conseguido Llegar a la partida O sea No sé El plan era bueno Pero no ha salido bien ¿Quién ha muerto? Hostia Me he empanado Ah, bueno Entonces no pasa nada Me he empanado Me he empanado La partida Y pregunta que quieras Pero, o sea Desde luego Intentad ir solos siempre Yo estaba solo Todos Sí, yo estaba solo Todo el rato Yo totalmente se logro Y así más o menos Se puede hacer algo Es que si no es imposible ¿Hay algún hack Para ser siempre impostor? Probablemente Oh, estoy muy cansado Es que no me apetece Deja jugar ¿No ha muerto la guacha? No Vale, ni código ni Elvis Ni yo éramos Pero, hombre Ni código ni Elvis Ni quién era Yo soy Entonces tiene que ser Rosamela Porque yo no soy No lo había reportado Siendo el plan Primera muerte Escúchame, escúchame Yo me iba a hacer Hacer mis misiones Que me estás comentando Bueno Yo estaba haciendo mis misiones He ido a la enfermería Y luego tú no estabas ahí O sea, había un muerto Yo estaba en electricidad He dicho No hay que aprender a matar Y yo José va Y he dicho que estaba en electricidad No me fío de tiro Es el único que anda solo El zapato El zapato acusa mucho Siempre Si no es él Que le votamos a la después Por cierto ¿Qué hizo? No sé ¿Pero por qué no? Pues nada Pues ya está Porque así no tiene gracia Vamos a ver Eras tú Eras tú No No era yo ¿Cómo que no eras tú? Eras tú, Brian No me jodas, ¿eh? Ah Vale Brian, Brian Brian, o sea Si eres tú Eres tú O sea Estoy diciendo No, esto es una misión en electricidad Mentira No te he visto Pero si no estoy todo el rato De electricidad No, pero vamos a ver Si los otros me están diciendo Que van en equipo Y yo sé Que no soy impostor Y me encuentro el padre Y el único que anda solo Eres tú Nueva Nueva norma Nadie puede decir Oye, hoy va con este Este Que sí Es que si no Con tan pocos Con tan pocos Es imposible Entonces Pero que eso no es Es que es en plan Él ha dicho esto Dice No, es que A ver, Brian Creo que has jugado Los lentes de este juego Como para saber Que si alguien dice Eres tú Sea verdad O sea no verdad Es muy probable Que le hagan caso Y te lo comes Y te callas Y ya está O sea, no es tan difícil Bueno Nah Yo soy un desgracio Pero está Muy jodido Madre dios Ha ido todo el mundo Por el mismo lado Qué benditos pedantes Dios Déjame jugar ya Este juego me está haciendo daño De verdad Me está haciendo daño a mí Fíjate que yo era el que no quería Pelearse con nadie Me está haciendo ser Muy mala persona Con gema Con gema Me disculparé 2, 9, 7, 0, 6 Me ha pillado al lado Y mira que si no Tampoco es raro Que nos Ya tan rápido Ah hermana Aquí la peña Si no ocurre Quien Iba por debajo He salido yo De medicina Que estaba en la zona De navegación Yo sé que 3 Estábamos abajo No sé quiénes éramos La verdad Por el genio Me he fijado Yo he apagado La zona de abajo Es donde estaba el cadáver En frente de navegación No lo de Telefónica Yo he apagado O sea no he llegado A bajar hasta ahí En gasolina En gasolina estábamos Yo Y dos más Yo una No yo estaba donde Estaba en comunicación Yo estaba en la Esta de localización El muerto estaba en comunicación Sí, sí, sí Enfrente de comunicación Wachat Te he visto entrar ahí Ya pero no he sido Ah vale Bueno O sea A ver Creo Creo que todos Creo que todos Estos argumentos Acaban de convertirse En En papilla Vale Yo es que no he visto nadie No he visto nadie Veo entrar La wacha ahí Wacha debes entrar Vale A ver Quienes O sea Vale O sea O sea Ojo Vale Pero yo no he sido ¿Quiénes la habéis visto? Yo la he visto Yo la he visto Yo la he visto Vale Pues si tú la has visto Es que no O sea que a lo mejor Me estoy equivocando Yo confío en la wacha Wacha tío Como seas tú Eres una terror De la wacha No no soy Lo peor es que no he visto Ojo Ojo De verdad Hostia Vale Vale El blanco también lo he visto Por detrás Coño si me encontré el cuerpo Lo peor Lo peor Lo peor Cabrones Llego No voy a llegar Asco Ah pero si abajo no hay nadie para darle Uh Menos mal Vale Elvis Tengo ciao Vamos a ver Si la has mata delante mía compañero Pero si venía de abajo Las mata delante mía Mierda La misión esa De la palanca El vistillo que iba a hacer Josema Estamos en Iba el post Josema estamos en la misma Iba por el directo Hacerla del oxígeno O sea es la misma situación Escucha un momento Espera un momento Iba Vodafone O sea Iba el rojo Arreglar el oxígeno Y ha salido Y ha salido Y ha salido Y ha salido Y la has reventado Y tú venía hacia el oxígeno Hacia la izquierda ¿Por qué? No perdona Era yo el que entraba Y tú el que salía Eh que me has visto Y me has reportado Antes que yo Venga Elvis Que te hemos pillado Pero Chicos En serio Otra vez depende de mí O sea otra vez depende de mí Yo he quitado el oxígeno O sea es entre vosotros dos Oigo Guíate por tu cuerpo Elvis Elvis la mató delante mía ¿Qué me ha pasado mal? Mira Yo iba Que vamos a perder Y he dicho No porque ha sonado la alarma Voy Hago la misión de la palanca Que está abajo Josema ¿Qué hago? Voy a administración Y me encuentro el cuerpo Con el blanco De la derecha A la izquierda Hacia el cuerpo Para reportarlo a posta Diciendo que soy yo Josema Vamos a ver ¿Cuántos juegos me regalas? Ningún hombre Si es que no soy el impostor Entro yo Vamos a ver Entro yo A la zona de navegación Josema Baja la voz Ay sí Me lo ha dicho mi madre Perdón Entro Espérate El volumen no Entro yo A la zona de la tarjetita Y de repente Iba adelante mía El rojo Pero es que entonces No puede hablar nada Iba yo A la zona de la tarjetita Iba el rojo Delante mía Elvin La ha salido de la esquina La ha reventado A la zona de la tarjetita Si tenías el oxígeno al lado ¿Por qué el oxígeno estaba ahí? ¿Y por qué no lo has hecho antes? Coño ¿Por qué estaba entrando Delante y me iba el rojo? El oxígeno al lado de la tarjetita No hay código Pero bueno Vale, vale, vale Habéis perdido Habéis perdido Josema, tío Por favor No me hagas esto Es que además El zapato Cuando hemos muerto Por navegación antes Pero bueno Cuando ha pasado lo de base Y todo eso He visto Josema, tío He visto por ahí Jere, es malísimo Es un 50-50 Ya Pero escucha Cuánto lleva Me ha encontrado Tres kilómetros La verdad La verdad Que lo del zapato Suenaba muy poco creíble O sea Que el segundo reporte Empieza a descongenar Me la ha jugado Me la ha jugado Porque esto es Me la ha jugado Muchísimo Y yo qué sé Bigotillos Métete coño Bigotillos Para adentro Que necesitamos gente Me revienta No Pero bueno Yo voy a estar antes La de los hijos Es la peor Va a ser la guacha Me va a reventar No 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 sé Ya Vale No muchas veces O sí Se ha metido El zapato no es Va a ser Elvis ¿Dónde has ido? En el reactor Hermano Hermano Tenía una en navegación Y otra en reactor Y he dicho Mira Voy a ir primero A la de navegación Y luego a la de reactor Y me quedo en las cámaras No, no, no Juan No cuadra No cuadra ¿El qué? Tú estabas Eres Vodafone ¿No? Sí Estabas a la derecha Hemos ido todos al reactor Has tenido que coger una trampilla O algo Para matarlo No, de una trampilla tan lejana No se llega Al reactor Puedes saltar de trampilla En trampilla Claro, claro Eso sí Ah, yo creo que no En plan de salir de una trampilla Vas a otra Coges y te mueves a otra ¿Cómo has hecho tú? Os prometo por Snoopy Como lo digo Me quedo dando misiones En reactor y en navegación Y he dicho Mira No voy en reactor Para luego En la última Voy a reactor Y así Me quedo en las cámaras Se ha metido bigotillos en el chat Ha dicho algo Pero le hizo Vete a jugar Y no Y se ha ido Pero bueno Ya ves Bueno, me ha dicho Yo es que y peo Esa es la única Cogada que tengo Yo es que y peo No he visto No me quedan Terminar Bueno, ahora tengo que volver A navegación Y luego al reactor Y ya he terminado Uh, que bien Se me va a cagar La batería de los pascos Que bien le ha salido El asesino esta vez ¿A que sí? Ya pueden decir nada Tío Que es siempre solo Vale Vamos a hacer las dos estas Que ya están hechas Pero bueno No, loco No, estoy todo lejos Pfff Te aprovecho Que estoy ahí En electricidad Pero Es que Ser ese asesino No renta hacer No renta meter Mira ya está Porque va a ir Todo el mundo Y si va todo el mundo Se nota que no estás tú Entonces no Yo si bueno Ser asesino No voy a hacer Que me han cerrado Pues es el El zapato no es Así que es elvis Va a ser elvis Tío Porque el zapato No es Me va a matar Creo que me va a matar Vamos a poder echar La oscuridad Para reventarme En cuanto salga No Es que no voy a ir Yo a iluminación Que es que luego Uff Vale no No va a ser elvis No voy a hacer esto Me está estando Elvis no va a ser Estaba de completo Oscuras Vale Acabado lo mío Vamos a iluminar Solamente hay un cadáver Allá abajo Tío Va a haber un cadáver Cien por cien ¿Código? Código Yo qué sé ¿Qué código? Había muerto No, no Es elvis No, no, no Espera Espera No, espérate Elvis salía del pasillo Elvis ¿Dónde has cogido el muerto? El muerto estaba en cafetería Y tú venías por el pasillo Otra vez Otra vez Hemos vuelto a esta situación Otra vez Cafetería ¿Dónde es? Cafetería José Me cago en tu puta madre Como seas tú Escúchame Que no te lo juro Es que no fue Tú te venías por el pasillo El cuchillo O han sido impresiones mías Chico, chicos Una duda Código es Minero o Levillator Levillator Vale Tú te venías por el camino De enfrente de enfermería Ha salido de cafetería Te ha salido Ha pasado para delante Mía a parte izquierda Y me metí yo a mano derecha ¿Eh? Y ahí estaba Estaba el cadáver Y luego me ha pasado El zapato Hacia la derecha Y yo me he ido Hacia abajo No me hagáis esto, chicos Que no lo mientas Que no lo mientas Me te ha hundado Que no me he hundado Que no me he hundado Que no me he hundado No tienes hundado, cabrón No tejes esto ¿Por qué siempre me culpas a mí? Porque sabes que me va a votar Votad cada uno al otro Vete a hundado Me tiré a hundado Que tú ibas por la parte de arriba No, 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 no Votaos, cabrón Elvis, elvis, vota el zapato ¿Vale? Par el zapato Impar, elvis Completamente al azar Es que si no no puedo Eso no vale, ángel Eso no vale, hombre Pero que yo no puedo Pero si es que Vamos a perder por tu puta culpa Es que vas a ser tu hijo de puta ¿No ves que siempre me está votando a mí? Pero vamos a ver Diciendo que soy yo Hijo de puta Otra vez, otro tonto, tío Otra vez ¿No te das cuenta que reporto a cinco putos cuerpos, ángel? Es que eres tonto, tío Lo que yo no entiendo Lo que yo no entiendo Es porque el zapato ha estado detrás mía en cámara Y no me ha matado ¿Por qué? O sea, me ha matado Cuando estaba justo en el botón Porque le iba a dar alarma Y cuando le iba a dar alarma justo David ha visto como me mataba El zapato Porque estaba todo el rato Entrando, saliendo Yo me voy a mutear Y no voy a volver a hablar No, no, pero Cortamos ya, ¿no? Es muy tarde Dale una partida más Uno, dos Uno, dos Pero cómo puedo ser tan basura, tío Cómo puedo ser tan... Es que me va a pillar Josema Si no mato a Josema el primero Me revienta, tío Que Josema enseguida Se coge y... Y ya está Yo voto por echar a Josema Porque ya no ha tocado tres veces seguidas El asesino Pero bueno Yo te voy a tragar a ti El sapato Rosa Yo tengo una cosa Como Josema reporte Rosa, Mela, Rosa Brian, te la ha jugado, eh Te la ha jugado muchísimo Brian, venga A la puta calle Probablemente no seas tú Probablemente no seas tú Pero Brian te la ha jugado Como cuando Josema dijo lo de negro Joder, mejor Me han hecho el trabajo más fácil, tío Yo voy a hacer la misma Es que no No voy a hacer ni un solo Ni un solo mierda de estas, tío No voy a hacer sabotajes Porque no funcionan O sea, no creo en ellos Los atrae a todos a un mismo punto Y no sirve de nada Si tú vas No tiene nada de sentido En todo caso Tienes que quedar el segundo A ver Como hay muchas tareas Voy a ser muy pasivo Quiero ganar esta última, tío Ole Eso, me voy a encerrar Te la he hecho con alguien cerca El zapato por ahí Esto voy a ir por aquí, si no A mitad de las tareas, tío wali Desde el Cuén Perdón Solo Solo Mi ¿Y Mal that Toda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! No han pillado el otro, eh No han pillado todo el adáver Lo cual está de putísima madre Es que no quedará nada, mía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.